El Zapatero, la risita tenebrosa del Zapatero diciendo Bueno, es mejor ganar con la sorpresa Y Sánchez con lo mismo Y cuando vemos al Partido Socialista hablar de sorpresas Se nos ponen los pelos de punta Porque el Partido Socialista es capaz de cualquier cosa Este Partido Socialista que a nosotros nos llama Que nos llama de todo Tiene un problema Y es que es un partido muy viejo Y el Partido Socialista ha hecho de todo El Partido Socialista Ha matado A líderes de la oposición Ha robado el oro del Banco de España Ha dado golpes de Estado Lo he dicho, lo primero Creo que es lo más grave Ha provocado enfrentamientos entre los españoles Ha robado el dinero Para llevárselo a casa Han robado también el dinero No para llevárselo a casa, sino todavía peor Para regar a los suyos Para el clientelismo y alterar el resultado electoral Han indultado A los que habían hecho algo peor que todo eso Que es intentar robarnos la patria en Cataluña Robarnos la herencia de nuestros abuelos De nuestros padres Y destruir la unidad nacional En realidad Si pensamos ¿Qué delito no ha cometido el Partido Socialista? ¡Todo! ¡Todo! Han soltado a los violadores Poniendo a las mujeres en riesgo Con la pegatinita morada del feminismo este de ellos Han soltado a los criminales sexuales Con nombres y apellidos Que van a agredir a mujeres con nombres y apellidos ¿Y quién va a asumir las consecuencias? Y han hecho una ley trans que borra a la mujer por completo Que permite Que las mujeres sean Invadidas en sus espacios de intimidad Que las mujeres se vean desposeídas del podio en los deportes Que se vean Superadas En la función pública En los espacios reservados a mujeres Como ya ha ocurrido en algunos sitios E incluso Que las mujeres en las cárceles Vean que allí puede entrar Un violador que se autopercibe mujer Después de sus violaciones Estos son realidades El Partido Socialista ha hecho De todo Y por su orden Ha dejado artículo del código penal Sin vulnerar De los sucesivos códigos penales En toda su historia ¿Y a estos se les puede ofrecer un pacto? Nosotros decimos que no Que queremos distancia Amigos Bienvenidos un día más Al Mundo al Rojo El programa que cuenta Lo que otros callan Y si ustedes están Viéndonos en estos instantes Que sepan que están en contacto Con la resistencia Con esa resistencia Que jamás se pondrá De rodillas Ante el marxismo cultural Porque aquí Solo nos ponemos de rodillas Ante todo poderoso Ya han escuchado Al señor Abascal En este fin de campaña Donde todos coinciden Que llega el fin del sanchismo Pero ojo Todos coinciden Que llega el fin del sanchismo Pero hay todavía Esa suspicacia Todos sabemos Como ha dicho el señor Abascal Que el sanchismo es capaz De darnos muchas sorpresas Lo decía Zapatero Conocedor El señor Zapatero De lo que es dar una sorpresa Porque él fue presidente Por accidente Directamente Después del 11M La mayor matanza terrorista De la historia de Europa Este en algún momento Fue presidente Y creó las bases Para la destrucción posterior De nuestra nación Porque es cierto ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por qué algunos dicen Bueno Que son conspiracionistas Que ustedes Los ageran todo Que esto Y lo otro? Pues sí Yo estoy preocupado Por lo que pueda pasar El 23 de julio Por lo que pueda pasar Porque no nos enfrentamos A un partido Que respete Las normas democráticas Lo decía el señor Abascal Estamos hablando De un partido Que ha sido capaz De matar al líder De la oposición Capaz de dar un golpe De Estado De robar el oro Del Banco de España Que ha sido capaz De crear una banda De terroristas Llamada Crimen de Estado O los GAL Donde no mataban Terroristas Sino mataban Personas inocentes Que han robado El dinero De los seres Que se han puesto Algunos Hasta las botas De cocaína Y de prostitutas Que es el partido Más corrupto De un continente Llamado Europa ¿Sorpresas? Muchas Y lo dice Zapatero Por lo tanto Aunque todo el mundo Da por finalizado El sanchismo Ojo Que hasta El rabo Todo es toro Y vamos a continuar Y vamos a continuar Porque efectivamente Ferraz Lo dice Se va A diluir O sea Se va a saber Quién es el ganador De estas elecciones Por siete O ocho Escaños Porque nadie se olvide Que es que el Partido Socialista Cuenta con un apoyo Que son los independentistas Que son cuarenta Escaños más Aproximadamente Cuando vemos A PP y Vos Que están lanzados Y a mucha distancia Del Partido Socialista Y Sumar Hay que añadir Siempre ese punto De vista Que son los Independentistas Y en Ferraz Saben Que si son capaces De mover Entre ocho Y siete Escaños Que no es Nada Puede haber Una sorpresa Si Embarramos El voto Por correo Pues ya Tenemos una ligera Ventaja Si cogemos Y hacemos Nacionalizaciones masivas Y empadronamos A esos extranjeros Recién nacionalizados En las casas De la gente Según nos convenga Y en determinadas provincias Pues ya está Más cerquita Si a todo eso Le añadimos Que el voto Por correo La custodia Está custodiada De la forma Que está custodiada Pues ya le metemos Otra Piedrecita más En el camino Y si luego Estamos hablando Amigos Si luego Estamos hablando De que Añadimos A toda esta ensalada A todo este Puchero A Indra Que hace Un poquito Por aquí No puede cambiar Siete Ocho Escaños Porque siete Ocho Escaños No es mover Como los hicieron En las elecciones De Estados Unidos Miles de votos De una para otra No, no, no Con el sistema De representación Don Estamos hablando De cantidades Muy pequeñas De votos Que puede ser Determinante Lo llevo diciendo Con las encuestas O la derecha O la derecha Saca veinte Escaños más Para con Los pucheros Mágicos Y los polvos Mágicos De Sánchez No puedan Reducirlo Y dejarla En minoría O Podemos llevarnos Una sorpresa Por lo tanto No todo Está ganado Porque Hay elementos En el partido El señor Sánchez Juega Con el VAR A favor Con el árbitro A favor Y con el juez De línea A favor Y con eso Pues aunque El otro equipo Sea superior Lógicamente Si el partido Está igualado Puede haber un penalti En el último instante Amigos Y llevarnos Una seria sorpresa En esta campaña Hemos visto también Al señor Sánchez Pues ponerse la botas A decir mentiras Pero lo mejor De todo El señor Sánchez Es que en sus mentiras Pues decía Que las decía Fijo Fijo dice muchas mentiras Fijo dice muchas mentiras Decía Sánchez Ojo Sánchez El de las autovías Que decía Que no iba a haber peaje Ahora ya reconoce Que si iba a haber un peaje Ya lo reconoce Pero quiero hacer un resumen De las mentiras De Sánchez Y quiero hacer un resumen Porque yo creo Que si tenemos que hacer Un vídeo Sobre lo que ha pasado En esta campaña Son Sánchez Y sus mentiras Véalo Pues tuvimos A un señor Feijó Que ante la absoluta Ausencia De proyecto político Y de programa Pues lo que hizo fue Bueno pues plantear Una montaña de mentiras Usted llegó al gobierno Que el año 2019 Hasta el primer trimestre Del año 23 Usted no consiguió Recuperar el PIB No es verdad No podemos empezar Mintiendo con los datos Siendo usted diputado En el Congreso Votó a favor De congelar las pensiones No es cierto Zapatero no congeló Las pensiones Usted y el señor Zapatero Congelaron las pensiones No es verdad Suspender para 2011 La revalorización De las pensiones Usted ha sido El tercer presidente Del gobierno de España Que menos empleo Ha creado No es cierto Ha creado más empleo El presidente Rajoy Ha creado más empleo Del presidente Aznar Solo le ha ganado usted Al presidente Zapatero No es verdad Este fíjense Es el ranking De presidentes Que más empleo Más afiliados A la seguridad social Han conseguido ¿Usted va a cobrar Todas las autovías De España? ¿Usted va a pasar Las autovías gratuitas A las autovías de peaje? ¿Sí o no? ¿Le compra usted Más gas al señor Putin Que ningún primer ministro europeo? ¿Sabe quién ha puesto La política de vivienda? Hay un pacto Lo tengo aquí Si usted no lo tiene Firmado por Bildu Y es que la republicana No, ya estamos con Bildu Iba a sacarlos Mira, Bildu es su socio ¿Cómo que socio? Serán los 18 votos Que suman Esquerra Republicana De Cataluña Y Euskal Herria a Bildu Los que permitirán Hacer realidad Esta ley de vivienda Puedo explicar Todos y cada uno De mis viajes Por tierra Por aire Y por mar Absoluta transparencia Teníamos un pacto De estado Lo habíamos firmado Todos Todos Salvo Podemos Salvo Vox Señor Fijo Todos Salvo Vox Señor Fijo Podemos lo firmó Todos Ha llamado usted Piolines A las fuerzas Y cuerpos De seguridad Del estado Está grabado Que ustedes mandaban Piolines A Cataluña Piolines Es que el señor Fijo ha venido Reiteradamente diciendo Que yo miento Y miento es decir Lo contrario de lo que se sabe Para engañar Señor Fijo Nos hemos enterado Por el señor Pusdemont De usted Su partido Le ofreció un indulto Usted está dispuesto A gobernar con Otegi Está dispuesto A gobernar Con Esquerra Republicana Ha pactado con él Ha pactado con él Esa hipotética Posibilidad De que Pedro Sánchez Pueda ser investido Con las fuerzas De Esquerra Republicana O de Bildu Hablo por Esquerra Republicana Creo que tiene que tener Por nuestra parte Un precio más alto Ha roto usted El equilibrio De 30 años Entre Marruecos El Sáhara Argelia Naciones Unidas Y España Señor Sánchez El problema es que No distinguir la verdad De la mentira Es un problema patológico Pues efectivamente El no distinguir La verdad De la mentira Es un problema patológico Y tenemos Un auténtico Enfermo En la Moncloa Que hay que acabar con él Es un hombre Amigos Que está Exhausto por el día Estresado Pero sin embargo Finge que va a ganar Las elecciones Pero por la noche Se extraforma Y prepara La derrota Y diseña el plan Para controlar el partido Porque ya saben Que las Bases del partido Y los varones Están pelando Con el cuchillo Entre los dientes Pero Yo Me voy a reservar Estos minutos Para decirles a ustedes Por qué Tenemos Que votar Y a quién Tendríamos que votar No voy a decirle A ningún partido Que ustedes voten Por supuesto Que voten A algún partido De la derecha Para acabar con Sánchez Pero no voy a decir Ningún partido determinado Pero si quiero Que tengan en cuenta A la hora de votar Que hay que votar A un partido Que defienda la igualdad En España Porque los españoles Tenemos que ser iguales En tal ley No puede haber españoles De segunda Y españoles De primera Como hay En estos instantes Hay que Votar Aquellos Que luchen Porque Bueno El campo Tenga dignidad Y no se acabe Con el campo Ni con la ganadería También tenemos que votar Para acabar con la persecución Del español Y el blancamiento Del terrorismo Y como no Tenemos que votar Para que se acabe También Con el blancamiento Del comunismo Que se quiere implantar En este país Tenemos dos opciones Votar al Partido Popular O votar a Vox Las dos Son igual De válidas Porque el único fin Es echar Al sátrapa De la Moncloa Y recuerden amigos Que no les engañen Que no les engañe El sátrapa De la Moncloa Que ya le falta poco Porque la verdadera libertad Consiste En estar Bien informados Y amigos Vamos a continuar Vamos a continuar Porque son muchísimas Las cosas Que tenemos que hablar Y antes de conectar Con don Daniel Acalle Que están conectando A nuestros compañeros Ya con él Quiero leerle La siguiente noticia Dice La interminable Y surrealista Lista de chiringuitos Que quiere crear Pedro Sánchez Y Yolanda Díaz Atención Ojo al dato El PSOE pretende Crear 30 nuevos organismos Y sumar sin venta Más de 60 En total Cerca de 100 nuevos Chiringuitos A cargo del contribuyente Los programas electorales Del PSOE Y sus socios No solo incluyen Más de 30 nuevas Subidas fiscales De todo tipo Sino que también Incorpora la creación De una nueva Y extensa red De entidades Consejos Empresas Y organismos públicos De cara a un posible Nuevo mandato La naturaleza Y justificación De dichos entes Es de lo más Variada y original Pero la clave Es que su implementación Daría como resultado Un nuevo incremento De gasto público Y la posibilidad De intensificar Las particularidades Redes clientelares De los partidos En el poder Mediante la colocación De afines Lo más grave Sin embargo Es que su principal objetivo Consiste en intensificar El control del Estado Sobre la economía Y la sociedad Dice El actual presidente De gobierno Y líder del Partido Socialista Obrero Español Pedro Sánchez Propone entre otros La creación De las siguientes entidades Atención amigos Prepárense Observatorio De márgenes empresariales Toma ya Consejo nacional Por la productividad Otra de gambas Autoridad de defensa Del cliente financiero Autoridad de protección Del informante Centro de coordinación Y promoción De la industria estratégica Oficina estatal De lucha contra la discriminación En la inspección de trabajo Hay que tener tela Consejos locales O conmarcales De participación De las mujeres UF De la economía social Agencia de gestión De prestación social Sociales públicas Agencia española De supervisión De la inteligencia artificial Observatorio De la inclusión digital Centro estatal De accesibilidad cognitiva Consejo digital joven Pero a esto Habría que sumarlo Amigos Esto A esto Que esto es una barbaridad Porque esto es para que metan ¿Eh? A pañiaguaos A pañiaguaos A base de nuestro dinero Pues Hay que añadir otros más Porque esto es lo que Pretende sumar Dice Bancos De inversión Para la nueva economía Fíjese No se sabe No saben ni cuál es La vieja economía Los comunistas Van a saber cuál es la nueva Banco de recursos De suelo E inmuebles públicos En desuso Banco de tierras públicas Para proyectos Agroecológicos Los comunistas Estos comunistas Que no han visto Un tractor Ni han ido al campo Ni lo han visto por la tele Quieren crear un banco De tierras públicas Banco público Para contrarrestar El oligopolio bancario Pero si ya había Ya estaban las cajas De ahorros Y ustedes Los políticos La arruinaron Ahora Vamos a hacer más Para meter la manita Y para llevarnos el dinero Y para que luego Pues nos metan aquí En un Cortijo financiero Prestación de servicios financieros A través de correos Y empresa pública De la energía ¿Se imaginan ustedes A Yolanda Díaz Llevando a la empresa Pública de la energía Que no sabe Donde tiene Ni la mano izquierda Ni la derecha Y lo único que sabe De energía Es darle el interruptor Y poco más Tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido compañero Señor Lacalle Buenas noches ¿Cómo está usted? Muy buenas noches ¿Qué tal? Don Daniel ¿Qué opina usted De esta interminable Y surrealista lista De chiringuitos Que quieren crear Pedro Sánchez Y Yolanda Díaz? Bueno Es copiar Exactamente El peronismo De Argentina Es básicamente Crear toda una red Clientelar Que tiene Un doble objetivo Primero Estar constantemente Echando la culpa De cualquier cosa Negativa Que pase En la economía A las empresas A cualquier otra Parte De cualquier otra parte Del sector productivo Privado Etcétera Y luego tiene Otro objetivo El más importante Probablemente Para ellos ¿No? Que es Que si pierden Las elecciones Ese tipo De entidades Clientelares Son muy difíciles De eliminar Lo sabemos Por los años Que le costó Por ejemplo La administración De Mariano Hoy Cerra 3.000 3.000 De los Pérdidas Improductivos Que se habían creado Prácticamente Entonces es una manera De generar Puestos de trabajo Uno Para los amigos Dos Para Cuando se pierden En las elecciones Digamos Tener lugares Donde Apartar Gente afín Don Daniel Le voy a hacer Una pregunta Usted es Uno de los mejores Economistas No de España Sino del mundo Y a ver si me puede Explicar Por qué hay que crear Digamos Un centro estatal De accesibilidad Cognitiva Bueno Vamos Si nos acordamos Por ejemplo De que la Junta De Andalucía Tenía un observatorio Del flamenco Para qué Le voy a contar Yo creo que es que Todo esto no tiene Ningún sentido Has enumerado Algunos Que Como había uno Que era El de monitor De monitorizar La inteligencia artificial Exactamente Sí Agencia española De supervisión De la inteligencia artificial Es que yo me los imagino Claro a mí Yo siempre me acuerdo De mi querido Amigo Carlos Rodríguez Brown Otro gran economista Que siempre dice Que a él no le preocupa La inteligencia artificial Sino la estupidez natural Bueno Pues esto es La estupidez natural Pero vuelvo a repetir Esto no es porque sean tontos Esto no es porque sean Personas que no sepan Que todo esto no sirve Para absolutamente nada Eso tiene un objetivo Un objetivo muy claro Que es Que pase lo que pase En las elecciones En el futuro Este todo el engranaje Del sector público Rodeando a la economía Y al sector productivo Y que además Ese engranaje Sea un centro De contratación De amigos Y de Bueno pues Gentes afines Don Daniel El próximo día 23 de julio Denos un pronóstico ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que probablemente El Partido Popular Pueda hasta gobernar en solitario Pues ahí queda Ahí queda su apuesta Nos la apuntaremos Y lo recordaremos Pues no lo sé Esto a lo mejor Como decía uno No está usted diciendo Pronósticos Sino lo que le gustaría Que pasase Pero lo que creo Que parece Que todas las encuestas Muestran Es que Lo que se llama La coalición Frankenstein Probablemente no alcance Más de 166 diputados Pues esperemos Esperemos Que no alcance Ninguno más Don Daniel en la calle Le vemos todos los martes A las 9 Aquí en Distrito Televisión En su programa De Economist Cuídese mucho Y un fuerte abrazo Muy fuerte abrazo Y buenas noches Buenas noches Y amigo Vamos a continuar Y antes de continuar Permítanme presentar Al doctor en Economía El señor Pablo Victoria Don Pablo Buenas noches ¿Cómo está usted? Muy bien Encantado de estar aquí otra vez Tres semanitas de ausencia Por ahí Sí, sí Claro Que está viviendo la vida loca Usted No le localizamos Nos perdimos Por un tiempito Bienvenido Pues amigo Vamos a continuar Miren lo que dice La siguiente noticia Los agricultores Estañan ante la última Gran mentira De Yolanda Díaz Un poquito de rigor Por favor Dice Entre las múltiples falsedades Que se virtieron En el debate A tres celebrado Este jueves Hay una que cae Por su propio peso Y que ha indignado Al campo Tenemos más trabajadores En la agricultura Que nunca 750.000 Presumió Yolanda Díaz Frente a los reproches Del líder de voz Santiago Abascal Que acusaba A la todavía Ministra de Trabajo De estar destruyendo La economía Y de no hacer políticas Para los agricultores Por supuesto Que ha habido Otros momentos Y otros años En los que ha habido Muchos más trabajadores Sentenciaba El secretario De organización De Asaja Juan José Álvarez Quien además Advierte De que los datos Que maneja La candidata De sumar Están inflados Por los fijos Y discontinuos La cifra más alta De los últimos años Se registró en el 2008 Que eran 870.000 Trabajadores Pero es que Además Díaz Ni siquiera puede presumir De haber mejorado El último dato Que dejó el gobierno De Mariano Rajoy Para ser exactos En el primer trimestre De 2023 España registró 748.200 Ocupados En el sector De la agricultura La ganadería La silvicultura Y la pesca Según el último dato Disponible De la encuesta De población activa En total 85.600 Menos Que en el mismo periodo De 2018 Cuando todavía Gobernaba El Partido Popular Pues ahí tenemos Otra mentira De Doña Rogelia Porque es que Hay que recordar Amigos Que el comunismo Utiliza la mentira Como arma revolucionaria Pero lo gracioso Es ver Acusar A esta gente De mentirosos A los demás Es el colmo De los colmos Señor Victoria ¿Qué opina usted? Hombre Yo opino Que siempre El perro Se ha parecido Al amo Entonces Pues El señor Sánchez Miente Por cada diente Y por supuesto Todo su gabinete Y sus amiguetes Pues Tienen que mentir Porque tienen que ser Consecuentes Con la mentira Del amo Y si el muerde Pues ellos también muerden Y bueno Esperemos que salgan Con la cola Detrás del rabo A ver si No La cola Entre las piernas Entre las piernas No detrás del rabo Bueno Vamos a continuar Amigos Vamos a continuar Porque dice la siguiente noticia Pumpido En el Tribunal Constitucional Mientras yo sea presidente Vos no ganará Ningún recurso De amparo Ni de inconstitucionalidad Atención Que esto es muy serio El presidente Del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido Ha vuelto a levantar Una gran polémica Tras realizar La siguiente afirmación En el seno Del Tribunal de Garantías Mientras yo sea presidente Vos no ganará Ningún recurso De amparo Ni estimaré Ningún recurso De inconstitucionalidad No hay que darles Pábulo Fuentes del Tribunal Constitucional Consultadas por Libertad Digital Aseguran Que Conde Pumpido Ha repetido esta afirmación Desde que llegó A la presidencia Del Constitucional En presencia De varios magistrados Y de letrados Del Gabinete Técnico Del Tribunal Pues este señor Si ha dicho esto Tendría que dimitir Inmediatamente Porque no puede haber un juez Que no sea imparcial Y como este juez No es que no sea imparcial Sino que ese es un secretario Un comisario político Del señor Sánchez Pues a lo mejor Habría que denunciarle Porque estaría cometiendo Mejor Señor Victoria Algún delito De prevaricación Porque aprovechando Su poder Intencionadamente Actúa de una forma Determinada Según esta noticia Este señor No puede estar Ni medio día Y tendría que estar Ante los tribunales Para que le juzgaran Y le pusieran El castigo correspondiente A mi me parece Que es un pronunciamiento Gravísimo Pero de la mayor gravedad Que puede emitir un juez Es que es realmente aberrante Pero es Mire, este no es un sistema El que tenemos Es un régimen El gobierno de Sánchez Es un régimen Y Pumpido fue puesto allí Por el señor Sánchez Y es un hombre Absolutamente sesgado Corrupto Porque un juez Que diga una cosa de estas Pues está anunciando Una absoluta Corrupción jurídica Pues vamos a continuar Vamos a continuar Porque después De esto de Pumpido Que yo Deja a uno Sin palabras Vamos a hablar Del baño y masaje A Sánchez En el programa de televisión Que renueva Una temporada más Ahí tenemos Ahí Charondo Esa que se pone Muy grave Con Fijo Pero luego a Sánchez Vamos Señor, señor Siéntese aquí Señor ¿Quiere algo? Señor Sí, señor Sí, guana Begonzosa la entrevista Vamos Tenemos tres cortes Uno que habla Directamente De donde Sánchez Reconoce Que ha mentido A todo el mundo Y que sí Va a haber pago De las autopistas Vamos a escucharlo O me ratifica Ayer tenemos Una portavoz De economía De Bruselas Que dice Se mantiene Ese compromiso Del gobierno Está en el plan De recuperación Por lo tanto Si queremos Esos 8 mil millones De la quinta entrega En principio Habría que cumplir Con eso Que incluyese Pago por uso De las autopistas Eso salió De cara a cara Usted dijo Que eso no estaba Después nos han dicho Que están negociando Con Bruselas Si se puede modificar Esa exigencia O ese requisito Que ustedes mismos Han presentado Usted se puede comprometer Que el 1 de enero De 2024 Los españoles No estaremos pagando Más de lo que pagamos Ahora ya Por el uso De las autopistas Bueno de hecho Es que en estos 4 años Ya se paga menos De lo que se pagaba Hace 4 años Porque hemos levantado Mil kilómetros de peajes Pero no habrá nada nuevo Concierto Y pero fíjense Es verdad Que en el plan De recuperación De transformación Y resiliencia Se incorpora Esa posibilidad También es cierto Que en la negociación Que estamos haciendo De la adenda Con la Comisión Europea Ya se retira Esa posibilidad ¿Por qué? Porque han pasado cosas Desde 2021 A 2023 En otras cuestiones No solamente hemos superado La pandemia Sino que también Estamos sufriendo una guerra Entonces La realidad Es la que es Es dinámica Hemos cambiado Esa posición Con la Comisión Europea Es lo que estamos negociando Y además En el proyecto de ley Pues ahí lo tenemos ¿Por qué no le salta La hecha de rondo Y le dice a Sánchez Oiga Usted mintió Al señor Fijo Y a todos los españoles Una y mil veces Y todos sus ministros Cuando Dijo que No iba a haber Peajes En las autovías Pero ahora ya Como la Unión Europea Ya ha dicho Que sí Que va a haber Peajes En las autovías Porque Sánchez Se comprometió A eso Precisamente Para que le dieran El dinerito De la pandemia Pues Le podrían dicho Usted miente Antes mentía No Es que ahora Ha cambiado de opinión O directamente Es que ha sido Desmescalado Esto es el colmo ¿Por qué estamos pagando Una televisión Donde Tiene una actitud Agresiva Contra la oposición Y sin embargo Al presidente de gobierno Vamos Parecen Náigr Y Drácula Directamente Lo que me Lo que me parece Verdaderamente Ingenuo Es preguntarle Si se compromete A eliminar El impuesto Sobre Los peajes Sobre el pago De peajes A mí me parece Pues que eso Es demasiadamente Ingenuo Porque Sánchez Se compromete A muchísimas cosas Y luego termina Haciendo lo contrario Según recuerdo Creo que El peaje El coste Se iba a hacer Más o menos De 10 centavos De 10 céntimos Por kilómetro Entiendo yo Que te puedes imaginar Un español Que tenga su casa En alguna de las costas Lo que tendría Que pagar Para trasladarse A su casa De verano O en fin No pagar Por carreteras Que ya ha pagado Pero por supuesto Por carreteras Que ya ha pagado O sea Es que Es una cosa Increíble Pero bueno Sánchez No se le puede Creer ningún compromiso Porque todos Los ha incumplido Y para él No existe la mentira Lo que existe Es el cambio De opinión Claro Esa es la gran disculpa Claro No hay diferencia Entre la verdad Y la mentira No hay ninguna diferencia Para él Psicológico Así es Psicopatio Vamos a continuar Porque atención Esta noticia Que nos llama mucho La atención Dicen que Sánchez Los datos ocultos Del debate En televisión española Que demuestra Que Sánchez Manipuló En casa Esta noticia Es muy llamativa Porque dice A punto de cerrar La campaña Más extraña De la historia En este estival Y caluroso mes La organización Del último debate No pasa El examen Les contamos Lo que opinan Los expertos Dice Después de los debates Electorales televisivos Se cumple una hoja De ruta informativa Que nunca falla El análisis De lo dicho Por los aspirantes Las posteriores encuestas Sobre quién O quiénes fueron Los ganadores Y por tanto Perdedores de la cita Y al día siguiente El ineludible análisis De las audiencias De este último debate A tres Que no a cuatro Celebrado en la uno De televisión española El pasado miércoles 19 de julio En el diario Ya le hemos contado Todos los detalles Análisis Audiencias Pero nos hemos reservado Para este miércoles Lo que opinan Los expertos Del sector audiovisual Sobre la realización Y ejecución técnica Atención Los expertos Dicen lo siguiente Dicen En cuanto a la ejecución Técnica del evento Los responsables De la radio Televisión española Se han dado Un batacazo Un muy diferente Sería la calificación Correcta Según los espectros Consultados Por este diario La lista de errores Anomalías Y deficiencias Es dilatada Y deja en muy mal lugar A la televisión española Viciada y lastrada Desde la llegada De Sánchez al gobierno Los expertos Coinciden en señalar Como pésima La producción del debate A años Luz de la D3 Media Argumentan Que la puesta en escena Fue muy pobre Y destacan Que el plató Estaba muy descompensado Y poco armónico Los recursos técnicos Tampoco estuvieron a la altura Porque según Las fuentes expertas Consultadas por este diario La infografía Era inapropiada Todos coinciden En señalar Un tremendo error De la realización Introdujeron Un plano negro Antes del debate Que no se entiende Muy bien El motivo Y es lo peor Que puede pasar En una emisión En directo Sobre este aspecto La realización Y los planos Critican A la televisión española Porque iban Con un cierto retraso Es decir Pinchaban en plano A quienes intervenían Con bastante poca agilidad En muchas ocasiones Ya cuando había dejado De interpretar O interpelar Al adversario Pues ¿Por qué televisión española? Esa es la pregunta ¿Por qué televisión española Hizo este desastre? Señor Victoria Estamos hablando De que Todo tenía una intención Porque en televisión española No se mueve nada Un dedo Sin que Sánchez lo diga Por lo tanto En este debate Quería Sánchez Que hubiera Este tipo De escenario Este tipo De realización Para de alguna forma Que el debate Pasara sin penas Y sin gloria Bueno Fíjate que En el primer debate Que hubo Con el señor Feijó Sánchez Perdió Sencillamente Porque no dejaba Hablar al otro Y todo el mundo Entendió Que de lo que se trataba Era de interrumpir Permanentemente A Feijó Para que El público No escuchara Sus argumentos Entonces Como perdió El señor Sánchez En vista De esa Clamorosa Opinión Del público Pues ahora Intentó Otro tipo De sabotaje Estuvo Estuvo Mucho Más Moderado Por supuesto Pero luego Pues Sucedieron Las fallas Que Tú Mencionas En este Momento Y Realmente Lo que hicieron Fue cambiar De escenario Cambiar De Estrategia Para que No se Viera Entre otras Cosas Y se Distrajera La atención De las Falencias Propias Del señor Sánchez Que llegó Sumamente Mal preparado El debate Y permanentemente Le tenía que Preguntar A su vicepresidente Que le ayudara Un poco A salir Del atolladero Pues atención Que vamos Con una Auténtica Bomba Informativa De nuestro Compañero Mercado Que Yo creo Que Hay que Contarlo Porque dice La siguiente Noticia Correos Amenaza Con prisión Al cartero Que se equivoque Con el voto Atención A esta Noticia Que es Muy llamativa Tenemos Al otro lado De Sky El señor Mercado Buenas noches ¿Cómo está usted? Hola Buenas noches Cuéntenos Exactamente En qué Consiste Esta noticia Porque Correos Amenaza Con prisión Al cartero Que se equivoque Con el voto ¿Es literal O es una metáfora Digamos De lo que puede pasar? No No es metáfora Es la La aplicación La traducción Del lenguaje De este mensaje Que se ha repartido En delegaciones Territoriales De Correos Invocando Al presidente Diciendo Que cumplir Las órdenes Que ha dado El presidente No vamos a consentir Ningún fallo Ningún error Caerá el peso De la ley Sobre quien se equivoque Se aplicarán Esto es textual Medidas disciplinarias Y penales 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 Es prisión Porque Digamos Que yo he estado Viendo A ver Qué tipo De sanción Penal Puede haber Sobre Alguien Que Digamos Haga alguna Tropelía En materia Electoral Y aparece Hasta tres años Digamos Para el que Digamos Identifique mal Al elector O cualquier otro Tipo de situación Que no puedo imaginar De cuál puede ser La gravedad Del error De un cartero Para que merezca Sanción de prisión Pero además Lo que me parece llamativo No es que anuncien Amenazas Que son innecesarias Digamos En una empresa normal Y más En una empresa pública Suena bastante Esclavista Lo que me llama más La atención Es que Están hablando así De sanciones Para un error No un Cartero Digamos Que se conchaba Con alguien Para anular votos Para tirarlos al río Porque no quiere trabajar Sino que alguien De pronto se equivocó En el procedimiento De identificación De entrega O de cualquier otra Cuestión que tenga que hacer En materia de Reparto de votos Entonces me parece Que es una demasía Este mensaje Lanzando amenazas A un colectivo Que como a mí me comentaban Sus interlocutores Digo Oye No necesitamos amenazas Para cumplir Lo que nos toca hacer Cuando hay elecciones Está nuestro ADN Lo hemos hecho siempre A pesar de que En esas circunstancias Les ha tocado La peor situación Electoral De su historia Es decir Ha habido Un 90% más De incrementos De Suscindos de votos Han puesto 2,6 millones De votos Que es mucho más Que en cualquier otra Elección previa Pero encima Con unas temperaturas Brutales Y en un mes En el que parte de Correos Tiene que estar Vacacionando Entonces Y usted Don Francisco ¿No cree que La dirección de Correos Quiere De alguna forma Como el calamar Echar esa tinta Sobre los carteros Para Bueno Para evitar Que se hable Del caos Que han promocionado Que han provocado ellos Por su falta De previsión Claro Ellos generan el problema Lo genera el presidente Del gobierno Lo genera el presidente De Correos Porque evidentemente Si tú no tienes Infraestructura Quizá debes hablar Con el presidente No podemos improvisar En tan pocas semanas Toda una operativa Para hacer algo Que no tenemos Que no hemos hecho nunca Cuando encima Hay una sobrecarga De trabajo Que no solamente Son las 2,6 millones De papeletas Que tenga que trasladar Con dos visitas A cada domicilio Como mínimo Para comprobar Si está el titular o no Sino que además Tienen que repartir El censo electoral Tienen que repartir La publicidad electoral Que ni siquiera Se les ha perdonado Esta ocasión Que podrían haber dicho Los partidos Oye como somos Muy pudorosos Y amantes del ahorro Vamos a prescindir De la publicidad electoral Bueno pues Por supuesto El partido del gobierno No ha renunciado a ello Para eso lo financia El Estado Y han tenido Toda esta sobrecarga Entonces evidentemente El salón Donde se ha producido Este desajuste Lo genera Sánchez Y cuando se están amenazando Con cifras brutales De que hasta medio millón De españoles Podrían no votar A pesar de su deseo De si votar Y de haberlo Digamos Certificado Que quieren votar Pues claro Tienen que contratar Depresa y corriendo A 20.000 trabajadores Para correos Otro coste más Y necesario Porque una vez Que has cometido El error Tienes que salir De ahí como sea Para después De volver La acusación Y decir ¿Veis cómo era infundado Pensar que iba a haber Problemas con el voto Por correo? Pero se omite Una cosa importante Le voy a hacer un matiz Aquí Dice El país Dice El éxito del voto Por correo Dice Desmonta la teoría De la conspiración Que aireó El Partido Popular Es casi un insulto A la inteligencia ¿No? Este titular Sí Bueno Suele hacer El país Habitualmente En época de campaña Aún más Digamos Que equipar A veces Una foto De 1995 A cualquier otra situación Es decir El país Que habla tanto De bulos Etcétera Bueno Pues en este caso Vamos a ver Más allá De la frase Precisa Textual Que dijera Fejo Había una realidad Subyacente Es decir Si funciona mal Correos En esta ocasión Porque digamos Que hubiera habido Una cantidad masiva De españoles Que no podían votar ¿Qué pensaríamos? ¿Que era torpeza De correos? ¿O agudeza De quien ordenó Hacer unas elecciones Así contra Contrarreloj En pleno verano Con menos plantilla Que nunca Porque aparte Tiene que escoger Vacaciones en este mes Se ha visto Que se ha hecho mal Porque han tenido Que ampliar días Han tenido que Días que no trabajan Los trabajadores de correos Han tenido que trabajar Emplear a más Por tanto Era previsible Que hubiera Un hurto De votos Entendido Como hurto No que el gobierno Este pagando a alguien Para que no vote Ni que estén Estuviendo votos Pero sencillamente Si tú Incentivas Que no se vote Complicando la vida A la gente Que se tiene que ir Y que duda Entre su derecho Y su deber De votar Y su derecho Y deber De tomar vacaciones Lo pone muy difícil Pero quería recordarte Una cifra Que no es menor Hoy Hoy decía Correos Y su Digamos Paladín El país Diciendo que es un éxito Porque el 93 Tal O el 93 Va a votar Bien Queda un 10% Un 10% Son 260.000 Habitantes De O votantes Que no van a poder Ejercer su derecho Al voto Equivale a una ciudad Como Vitoria Me parece que es importante Que toda una victoria Digamos No pueda votar Porque Correos No ha sabido atender El 100% De los votos solicitados 260.000 votos Pueden cambiar Una elección Cuando es muy reñida Es decir Un escaño aquí Un escaño allá Puede significar Digamos A veces La diferencia Entre Que un partido Tenga No sé Un porcentaje Más De lo que Entre 7 y 8 escaños Que es lo que dice el PSOE Que está la diferencia Claro Claro Y añadir A esto otra cosa Que se nos olvida Estamos diciendo Bueno Tranquilos Que todo el que ha pedido El voto por correo Va a votar Y el que no lo ha pedido El que no lo ha pedido Porque no es tan celoso De su deber cívico De votar O no ha sabido Manejarlo Es decir Vamos a ver Que abstención De estas elecciones Porque Una parte Será Un votante Que ejerciendo Su derecho A no votar Pues no No vota Pero puede haber Mucha gente Que dice Mira Yo No sacrifico Mis vacaciones No voy 20 veces A ventanilla Para votar Sencillamente Prescindo de votar Entonces Yo creo que Que no es un buen negocio Para la democracia Que un gobierno Lo ponga más difícil A la votar Y a votar Es difícil Es un sacrificio Y un fin de semana Unas horas Hacer cola Para Aunque sea Noviembre o septiembre Pero si es julio Tienes que interrumpir Tus vacaciones Que tus vacaciones Tienen Muchas ramificaciones Los hijos La esposa Es decir Cuadrar eso Y además Tengo que Haber dejado todo Atado para mi voto Y que me lo puedan Entregar en el domicilio Porque Si estoy en Copenhague Pues no me lo van a entregar Entonces Tienes que haber sido Son cosas Que son importantes Lógicamente Por eso este señor Ha provocado El día 23 Las elecciones Para De alguna forma Cuando menos gente Se movilizara Mejor Pues había Lo que podía pasar Pues don Francisco Mercado Felicidades por su exclusiva Y como siempre decimos Para seguir las mejores crónicas En este diario Con don Francisco Mercado Cuídese mucho Y muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo Al rojo De acuerdo Un abrazo A vosotros Un abrazo muy grande Señor Victoria Es increíble O sea que encima Quieren coger A los carteros Como cabeza de turco Para tapar Un desastre Provocado Estamos hablando De 260.000 personas O más Que no van a poder Votar por correo Así es Y eso Te puede marcar 7, 8 escaños arriba Porque dependiendo De donde las hayas quitado Pues te puede marcar Y esa posibilidad Tiene correos El pucherazo Pucherazo postal Así es A mí me parece Que A ver Normalmente En una democracia Los gobiernos No amenazan De esta manera Solo en los regímenes Dictatoriales Semidictatoriales Autárquicos Es que existe Este tipo De amenazas Sobre todo Contra Personas Contra Trabajadores Que deben cumplir Con su deber Que tienen supervisores Que tienen una estructura Digamos Empresarial Organizada Para que Las cosas No fallen O no se Permita Abusos O digamos Ausencia De los propios Trabajadores O de muchos Trabajadores Que No asisten A su trabajo Ni a cumplir Con su deber Entonces Pero yo creo Que en el fondo Es una amenaza Ambivalente En el sentido De que quizás El señor Sánchez Espera Que haya más Votos Del PSOE Que de la Llamada Ultraderecha O de la derecha O de la En fin Y entonces Los está amenazando Con que si Fallan Por alguna Por alguna Razón Pues habrá Consecuencias Pero claro Lo que Realmente Saben Los trabajadores Y la gente Dependiente En una estructura Empresarial Es que para eso Está el código Penal Que para eso Están las sanciones Administrativas No hace falta Realmente Amenazar A nadie A menos Que se trate De un gobierno Autárquico Tiránico Como es Este Pues amigos Lo cierto Que hay que ir a votar Y presencialmente Si es posible Para evitar Para evitar Que este hombre Gobierne cuatro años más Pero el señor Victoria Que el próximo 23 de julio Pues seguramente Que a las 12 de la noche Va a tomar una copa de más ¿Qué le va a pasar El lunes por la mañana Señor Victoria? Pues que usted va a tener Una terrible resaca Celebrando Celebrando esa gran victoria ¿No? Y nunca mejor dicho Por supuesto Pero además Estaré en un puesto De votación Vigilando también Que la votación Sea de acuerdo Con los cánones De la rectitud Pues para evitar Esa resaca Yo le voy a recomendar Amigos al señor Victoria Estad de tos El remedio Que acaba con las resacas Estamos hablando Que Esas noches Largas 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 De fiesta Pues ya Al día siguiente Uno se levanta Eche polvo ¿Por qué? Porque no se toma Estad de tos Entonces No pierda un día En la cama Durmiendo Y con resaca Porque Estad de tos Le hace recuperar Inmediatamente Como el ave fénix Resurge de la nada Estad de tos Amigos Lo pueden encontrar En naturehouse.es En las oficinas más cercanas O en las tiendas más cercanas De Naturehouse O llamando al teléfono 918331335 Y olvídese de las resacas Y nos vamos a publicidad Y vamos a ir Atención con esta noticia Dice Las doce provincias claves Para decidir El 23J En las elecciones generales Vamos a hablar de ellas También vamos a hablar De que un perito informático Advierte de la vulnerabilidad De la web de correos Deberían suspender Las elecciones Dice este perito Hablaremos De que carteros de correos Aseguran Que sus jefes Le están pidiendo Que hagan falsos ausentes Y no dan abastos Y como no Hablaremos de esa mentira De Sánchez Porque en el 2024 Si nadie lo remedia Vamos a tener que pagar Dinero por ir por las autovías Todo esto Después de la publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar Una noche larga De fiesta con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita naturehouse.es Alexandra de V Te descubre la moda Que te hace sentir orgulloso De tener sangre española Estilo Moda y arte Con orgullo de patria Visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger Tu sistema inmunitario De la gripe COVID Y otras enfermedades? Inmunad Z Es un complemento Elaborado Con zinc y base De vitaminas C1 B6 Y D3 Que permiten Aumentar las defensas Y mejorar Las respuestas Del sistema inmunitario Además Posee antioxidantes Que reducen El envejecimiento Y mejoran El estado De ánimo Con Inmunad Z Las defensas Al poder Acércate A tu tienda Más cercana O visita La web naturehouse.es ¿Qué tienen ustedes Que hacer el domingo A las 10 de la noche? Pues anótenlo En su agenda Ver con España A vueltas En Distrito TV Los mejores tertulianos Los entrevistados Más interesantes Los temas De la semana Y también Los problemas De cara al futuro Que tiene nuestra nación España Hay que darle Muchas vueltas Tiene solución Y vamos a tratar De descubrirla En Distrito TV Domingos A las 10 Y amigos Ya hemos vuelto De publicidad Y continuamos aquí En el mundo Al rojo Más rojo Que nunca Y permítanme Presentar A mis invitados Que se han incorporado Nada más Y nada menos Que tres Con nosotros Está Doña Ana Ruiz Doña Ana Muchísimas gracias Por venir Nada A ti Por la invitación Un placer También Don Luis Don Luis Un placer Tenerla Igualmente Y nuestra querida Amigo De nuevo Hay que aprovecharla Que la vamos a tener Aquí en España Hasta el día 24 Así es Y vamos a empezar Amigos Vamos a empezar Con esta noticia Que dice Las 12 provincias Clave Para decidir El 23J En las elecciones Generales Dice Acumulan 171 escaños Lo que representan El 48,9% Total Mientras que Las restantes 179 parlamentarios Se reparten En 40 circunscripciones Dice que La batalla Está centrada De forma especial En 12 provincias Territorios Donde PP, PSOE Sumar y Vos Se juegan El grueso De sus escaños En buena parte Se reparten Entre 3 y 6 asientos Además El último Podría estar Bairando Entre varios partidos Así que Unos pocos votos Le cantaría Cual ocupa Esa silla En España Como ustedes saben Hay 52 52 circunscripciones 50 provincias Y 2 Ciudades autónomas Que es Ceuta y Melilla Los diputados Se ganan Provincia a provincia Todos cuentan Con 2 escaños Como mínimo Independientemente De su población A los que se suma Uno por Ceuta Y otro por Melilla Por lo tanto Podemos hablar De 102 escaños fijos Los otros 248 escaños Bastan Hasta Completar Los 350 Se asignan Provincia a provincia En función de su población Dándose el caso De que La provincia de Soria Quedan con 2 diputados Y la de Madrid Con 37 12 provincias Acumulan Como hemos dicho antes 171 escaños Que es el 48,9% De total Mientras Que las restantes Son 179 parlamentarios El 51% Con 1% Y se reparten En 40 circunscripciones Las dos provincias Las dos provincias En donde más escaños Hay en juego Es Madrid Y Barcelona Con 37 Y 32 En total Hacen 69 El 19,2% Del total De los diputados PP más Vox Están Entre 28 Y 30 PSOE Más sumar Aspiran A 29 Y los separatistas A 11 En las dos Que más hay La siguiente Valencia Con 16 7 para la izquierda Y 9 para la derecha Después Sevilla y Alicante Con 12 Cada uno Con 10 Y 11 escaños Para PSOE Sumar Y 13 Y 14 Para PP PSOE Málaga es la sexta provincia Con 11 diputados 4 con 5 para la izquierda O 6 o 7 para la derecha Murcia es la séptima Con 10 parlamentarios Estimados 3 para la izquierda Y 7 para la derecha La octava Es Cádiz Con 9 escaños 4 o 5 para la izquierda 4 o 5 para la derecha Y las cuatro siguientes Que completan La docena De grandes provincias Son La Coruña Baleares Las Palmas Vizcaya Con 8 Cada una de ellas Y cuya distribución Sería 12 o 13 Para el PSOE Masumar O 13 o 16 Para PP Vos Y 5 para los independentistas Pues ahí tenemos La clave De estas elecciones Recuerden Que decía Zapatero Decía Ferrat Que la clave Está en mover 8 o 7 escaños Con este sistema Don Se podría mover ¿No? Doña Ana No La clave No es el propio Sistema Don Es las circunscripciones Tenemos Tenemos 51 circunscripciones En España Y no todas Como bien has dicho No todas Se aportan Los mismos diputados Están desde La más pequeña De Ceuta y Melilla Que son dos A las grandes Que son Madrid, Barcelona, Valencia Que son las que más Escaños Suman Es decir Quien gane Los grandes Territorios Como es Andalucía Madrid Y Cataluña Tienen las elecciones Prácticamente Ganadas Porque son las que más Escaños Tienen ¿Qué pasa? Que las más pequeñas Son las pequeñas Medianas Que En el cual Se juegan Seguramente Entre los dos Mayoritarios Pero luego Está en juego Que entre El tercero Que puede ser Sumar O Vox Y ahí se mueven A ver quién entra Porque si hay Un grupo nacionalista Dentro de esas circunscripciones Un escaño Se va a quedar Para ellos Pero ese tercero Que se puede disputar Va a caer O en Vox O en Sumar Entonces Ahí es lo que Va a posibilitar Luego El que haya Una mayoría De uno U otro signo Pero no es por el propio Sistema de ONG Que es proporcional Es la batalla Que van a tener Vox Y sumar En esas pequeñas Circunscripciones Sí, claro Pero es por eso Es porque El voto Al vez de Tener una única Circunscripción Como son las elecciones Europeas Nuestras circunscripciones Son provinciales Entonces Dan Muy pocos Escaños Las más pequeñas Son de dos A tres, cuatro A las más grandes Pero no es por el propio Sistema de ONG Que es proporcional Y es en función Del voto Y de la población Es por el hecho De que Está muy Segmentado Digamos El voto Por ser Provincial Y por tener Esas Tantas circunscripciones Para ir sumando No es del sistema Que En España La verdad Se le da Muy mal Nombre Piensan Que es el malo Pero Realmente Es un sistema Matemático Proporcional Porque da A todas Las opciones De todos los Teohanos Que hayan decidido Por una u otra opción Poder expresar Esa Esa voluntad De voto Realmente Jesús Ángel La clave De estas elecciones La clave Realmente De estas elecciones Es votar Es hacer un llamamiento A todos los ciudadanos De España A que vayan a votar El domingo El día 23 Nos jugamos mucho Nos jugamos cada uno Lo que en conciencia cree Pero nos jugamos muchísimo Más allá Del baile De escaños Que puede suponer Lo que Gobierne un bloque O gobierne otro Y lo hemos visto Muy decididamente En las elecciones Que acabamos de pasar Las elecciones municipales Y autonómicas En Madrid Tenemos un caso Absolutamente sorprendente El pueblo de Alcorcón Se ha decantado Por un gobierno socialista Con consecuencia De 42 votos En una población De 170.000 Y 3.000 votos Por correo Que se quedaron En el mismo Exacto O sea Que tenemos que ser Muy conscientes De eso Tenemos que ir a votar Y tenemos que ir a votar Porque Nos enfrentamos Y ahora sí Aunque algunas veces Son palabras muy manidas En esta ocasión Si nos enfrentamos A una decisión Que va a condicionar El futuro Y la concepción De España Como algunos Pensamos que debería ser O como algunos Pensamos que queremos Que sea Y una España Absolutamente Diferente Las encuestas Las últimas encuestas Que fueron hechas públicas La semana pasada Cuando legalmente Se podían hacer Daba una mayoría Considerable Digamos Al Partido Popular Sería la opción Más votada Y lo que En estos momentos Se decanta Durante toda esta semana Es si realmente El Partido Popular Con el apoyo De Vox Lógicamente Porque no va a alcanzar Ningún otro apoyo Ningún otro partido Que tenga representación Parlamentaria Tiene posibilidad De votar O sea De gobernar Los dos bloques Están haciendo Un esfuerzo tremendo Sustentado Por una campaña Que está siendo Muy dura Está siendo una campaña Realmente dura Y además No solamente Por parte De los partidos Políticos Sino por parte De los medios De comunicación Que sostienen Los dos Digamos un poco Los dos bloques Y especialmente dura Por el bloque De lo que se llamaría El bloque progresista O el bloque Del gobierno Frankenstein Nos jugamos mucho Yo llamo a los ciudadanos A votar El día 23 En conciencia Y esperemos Que Tengamos un resultado Que proporcione Que vuelva A la esperanza Más allá De los gritos De la histeria Que en algunos medios De comunicación Están teniendo Con respecto A alguna de las opciones Que se presentan Como la permanente Puesta en duda De la constitucionalidad De Vox Y yo no soy votante Vox No lo defiendo Por interés Vamos a continuar Y miren la siguiente noticia Dice Un perito informático Advierte de la vulnerabilidad De la web de correos Deberían suspender Las elecciones Dice este perito Que la preocupación Fue Al ver uno de esos vídeos Que veía irregularidades Incluso en las actas Había inconsistencias Y sobre todo En el escrutinio De los votos De las personas Que residen fuera De algunas de las localidades Como el caso De Asturias Que en medio Del escrutinio Aparecía una caja De 580 votos Esto no vino reflejado Ni siquiera las actas Recordaba El experto informático Referiéndose Al 28 de mayo Otra irregularidad Que desvela Hugo Es el Cómo el escrutinio General Se solventó Antes del escrutinio Del voto general Incluso hubo Un magistrado Que confesó Que los datos No se suman Sino que se los Suministra Indra En cuanto al voto Por correo El perito Confiesa Que lamentablemente No está todo garantizado En cuanto al voto Por correo Reconoce problemas Con la página web De correos Y a Severa Que cada vez son mayores Yo como especialista En ciberseguridad He hecho un escaneo En la web de correos Y tengo que decir Lamentablemente Que estoy haciendo Un informe Porque la web de correos Tiene 236 vulnerabilidades Algunas de ellas graves Ya que se están filtrando Información Y corre el riesgo De ser hackeada Nuestro deber es avisarlo Explica el perito Sin embargo También advierte A los ciudadanos Mientras tanto Yo apelo A la ciudadanía española A que no entre En la página web De correos Ni siquiera En localizador De envíos Pues amigos Esto es lo que dice Este perito Que ha visto Según él Se diría Irrugalidades En correos Ha visto Irrugalidades En las elecciones Del 28 de mayo Y sobre todo Que digan Que cuando se hace El conteo De votos Los jueces Dicen que se fían De lo que dice Indra Y no hay un verdadero Conteo O recuento De votos Meibor ¿Qué opinas Que pueda haber Tantos problemas De seguridad En la página De correos Que Después de votar A los tres días Que se hace El recuento efectivo De esos votos Los jueces Y los partidos políticos Se fíen De lo que diga Indra Y no hagan un recuento Efectivo Que es lo que exige La ley Y sobre todo Que estemos Entre comillas Tan tranquilos Cuando hay Un hecho Objetivo Totalmente Que no se hace Un recuento Efectivo De los votos Una vez Que ya se han dado Los datos oficiales Que sale el domingo Y luego Me parece que son Dos o tres días Se hace Se hace El recuento Entre un juez Y los partidos Políticos Etcétera Dan el visto bueno A lo que dice Indra Aquí hay varios elementos Que vale la pena analizar Uno de ellos Es las vulnerabilidades Que se presentan En el sistema Y que no están preparados Algunos de los partidos políticos Para evidenciarlas A lo largo y ancho Del país Nos ha pasado Tanto en Venezuela Como en Estados Unidos Y es muy difícil Porque en los casos En los que se establece Que hay vulnerabilidad En el sistema Antes de la votación Pues se deberían De tomar Algunas acciones Para evitar Que se produzca Alguna transformación De la voluntad popular En relación A la toma De decisiones Y a los representantes Que van a darse También está Otro aspecto Fundamental Y es el hecho De que En estos momentos No hay tiempo Se debió haber hecho Con meses de anticipación Prácticamente estas elecciones Fueron convocadas Por el señor Pedro Sánchez De manera adelantada Y no está En la agenda De estos supervisores Y les digo Que a nosotros Nos pasó Teniendo una fecha Específica En la ley Que no se debió cambiar En razón de esto Creo que Lo que podría Surtir Como un elemento Para solucionar Todos estos problemas Es que haya Una avalancha De votos Una avalancha De votos Por los candidatos De preferencia Y al momento De hacer las auditorías Que no se pueden hacer Según este perito De manera anticipada También desde el punto De vista tecnológico A veces No puede hacerse Dependiendo del software Y dependiendo De la máquina Que se usa Pero si existe Una advertencia adicional Creo que los partidos Políticos Interesados Que son Obviamente El PP Y Vox Entre otros Deberían estar Adelantándose A una situación Que los podría Perjudicar Como ha ocurrido Ya En Estados Unidos Y también En Venezuela Y en muchos Otros países Pues vamos a conectar Con don Alfredo Perdiguero Que nos está esperando En Sky Buenas noches Don Alfredo ¿Cómo está usted? Hola Jesús Ángel Buenas noches Cansado de haber trabajado Estos días anteriores Pero bueno Ahí estamos Como todo el mundo Aquí en el cañón Mucho calor Mucho calor ¿No? Demasiado Demasiado Y además Le digo que el calor No se afecta a la gente A la crispación A la Bueno pues Al estado de nervios Pero le puedo asegurar Que la gente en la calle Está muy alterada Porque tenemos un índice De detenidos Muy alto Muy elevado No se ya digo Como consecuencia Del calor De la mezcla Del calor Con el alcohol O de las cabezas Que no andan bien Con el calor Y el alcohol Ya le digo No se la mezcla Pero cualquiera De las tres situaciones Desde luego Es muy mala Para la calle Don Alfredo En estas elecciones Vemos el voto por correo Que ha sido Pues el protagonista En estas elecciones Va a haber Aproximadamente De 260.000 personas Que no van a poder Votar por correo Si a eso sumamos A todas Que a lo mejor Que están de vacaciones Y ni siquiera El ejercicio De voto por correo Hemos visto Que se ha dado La voz de alerta En todo ese sentido Y parece que correos Pues ha disimulado Un poco El caos Que se tenía preparado Pero una vez El voto por correo Llega a correos Eso está Perfectamente vigilado Por las fuerzas De seguridad del estado O simplemente Ponen un guardia de seguridad Y hasta que llegue el día Son dos cosas diferentes Los Ángeles Está dicho Que un experto En ciberseguridad Anuncia de la vulnerabilidad De la página de correos En la cual puede ser Pero es lo que sí Que me dicen Los compañeros de correos Nosotros no estamos En esa custodia Simplemente son Los funcionarios de correos Que desde el momento Que el ciudadano Deposita su sobre Allí Se custodia En jaulas En cuartos En situaciones Especiales y cerrados En los cuales Evidentemente No tiene acceso a nadie Y que una vez Que se distribuye Se lleva a la mesa O cada mesa electoral En virtud de lo que es Y eso ahí sí Que no hay Ningún problema Porque el funcionario De correos Lo que hace Es depositar En cada mesa Los votos Que corresponden O las direcciones Que corresponden A esas mesas Te digo Una cosa es eso La vulnerabilidad De la página Otra cosa es La cantidad de gente Que no pueda votar Evidentemente Yo no sé Desde el minuto uno Todo el mundo dijimos Que esta fecha Era muy mala Para todo el mundo Ya sea socialista O sea De otros partidos Pues evidentemente Le venía muy mal Sí que es cierto Le digo igualmente Que hay mucha gente Cabreada Muchísima gente cabreada Cruz Ángel Tanto de un lado Como otro Por coger esta fecha Le puedo asegurar Que mucha gente Con la cual les habla Dice que va a hacer El esfuerzo De venir a votar Ese día Para que evidentemente No le quiten O le cercenen Ese derecho A la votación También hay gente Que dice Que no va a venir Porque se marchó Hace días Y que no va a venir Que como consecuencia No ha llegado el voto Y no va a poder Repositar el voto No sé la cantidad Total o final Pero sí que ya digo Que no por nuestra parte Pero sí que de parte De correos De los funcionarios De correos Y a pesar de esas críticas Fíjense ustedes Que han llegado a decir A ese señor De comisiones soleras Le han llegado a decir Que si era Un mandado De señor Feijó Por decir Todas las irregularidades Que estaban pasando Hasta ese momento Eran ellos Los que anunciaban Los encargados De comisiones Y de UGT Sindicalistas Evidentemente Que estaban denunciando Los de su sector Estaban denunciando Todas las irregularidades Que había Toda la cantidad De gente Que no había podido Votar Toda la cantidad De gente De votos Que no se había podido repartir Que sin embargo Sus líderes De comisiones UGT salieron a blanquearlo Y desmentirlo Diciendo que bueno Que a lavar un poco La cara del gobierno En ese sentido Ya le aseguro Que digo Que el esfuerzo De los trabajadores Sabiendo que había Menos trabajadores Contratados De lo que pedían Los sindicatos Que había un tercio De funcionarios De correos De vacaciones Le digo que Lo que me transmiten Los compañeros de correos Es que esos votos Que han depositado Los ciudadanos libremente No más de dos millones Y pico De votos que hay Que van a ser custodiados Que ahí no va a meter La mano a nadie Y que esos votos Legales y reales Son los que Llegarán a cada urna Le voy a hacer una última pregunta Todo el mundo se pregunta Porque muchas veces Ha salido La información Que antes Esos votos Por correo Estaban custodiados Por la fuerza De seguridad del estado En alguna ocasión Han estado custodiados Por la fuerza De seguridad del estado Y eso se cambió Hasta donde llega Mi raciocinio Jesús Ángel Tengo 37 años De antiguidad En este cuerpo En la policía nacional Nunca Que yo sepa Hemos tenido Esa custodia Es decir Si que hay policías Custodiando los colegios Si que hay policías Custodiando las urnas Evidentemente Esa saca de correos Que llegan A esas mesas Pero nunca Durante Desde que el ciudadano Pide el voto O deposita el voto En correos Nosotros hemos sido Custodios De la seguridad De esas cercas Por tanto Nunca ha pasado Salvo cuando Llegan al colegio O salvo a partir De que llegan al colegio Y los compañeros Evidentemente Garantizan La seguridad del colegio Y por tanto De las urnas Y de los votos Que hay en ese colegio Bueno Alfredo Perdiguero Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo al rojo Y como siempre Reciba un gran Un gran abrazo Y descansa usted un poco De su parte Muchas gracias Jesús Ángel Cuídese mucho Me ha pedido la palabra Doña Ana Sí Vamos a ver Una cosa es Y también lo ha dicho Perdiguero La vulnerabilidad De una página web Que pueden tener Varias empresas O sea es algún tipo De problema No lo sé No sé quién es El experto Y otra cosa Es nuestro sistema electoral Y cómo se configura El voto por correo El voto se pide A una oficina de correos Se identifica el DNI Y pides la dirección Donde quieres que te llegue Para poder realizar el voto El cartero luego va Hasta dos veces De entrega Porque te lo tienen que dar En mano No lo puede recoger Cualquier otra persona De tu domicilio Tienes que recogerlo tú Identificarte tú Con el DNI Si no estás Pues obviamente Te dejan un papelito Para que vayas A la oficina de correos A buscarlo Si no vas Pues oye Es un ejercicio De tu libertad De oye Lo has dejado pasar Y no quieres votar Dar la intención Que todos los que votan Por correo Son O no han podido Ejercer el voto Por correo Es un voto de derechas No Habrá de todo De izquierdas De derechas Y medio pensionistas Como diría aquel Entonces Una vez Que uno Haya podido ejercitar El voto por correo El correo Envía A cada mesa electoral Que también lo ha dicho Perdiguero Al que corresponda Los que correspondan A cada mesa electoral Los votos No se leen Dos días después Los votos se leen En el mismo momento De la noche electoral No pero hay un recuento En la mesa En cada mesa No 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 Después de que En la mesa Hacen el recuento Y los datos pasan ahí No 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 En el mismo momento Te lo digo porque Está varias veces En un colegio electoral Se hace en la misma mesa electoral Pero luego Esos datos Que se hacen en la urna En el momento Hay un recuento De toda la mesa De toda la mesa No solo es de correos Pero esos no son datos definitivos Los datos definitivos Serán tres días después Cuando ante el juez Se confirman esos datos Donde van los partidos políticos No En la mesa electoral Los representantes De los diferentes Pero permíteme Permítame por favor Pero Ana Que la mesa electoral Es como tú dices Pero que luego hay un recuento A los tres días Para los resultados definitivos El recuento de tres días Es del voto del CEDA Que son los votos Que se han emitido Por favor Es el metro De los extranjeros Y que se llegan Hasta dentro De tres días después Y ese es el recuento En la misma noche electoral Se emiten Los emitidos Directamente En la urna Más Los de correos Se emite un acta Esa acta Va a la junta electoral Central Al ministerio del interior Va custodiado Va custodiado Por las fuerzas de seguridad Y también Los votos De cada una de las urnas Que si alguno Lo puedes impugnar Los votos Por algún representante político En el momento Los votos no van Los votos ya no van Van un recuento Van las actas Pero pueden ir O sea Lo que quede No se destruye Van otra vez de nuevo Porque si algún partido Decide impugnar Una mesa Por lo que sea Se vuelven a recontar Los votos O sea El sistema Garantista Español Es de los más avanzados Del mundo Lo que la ley dice Lo que la ley dice Que luego Cuando hay un recuento De votos Donde van los partidos Que son los datos definitivos Que se hacen ante un juez Ahí Generalmente En vez de hacer el recuento A las actas Como tenían que hacer Los partidos Y los jueces Que por cierto El juez se lleva casi 3.000 euros Por estar ahí Ese día Dicen ¿Están ustedes de acuerdo Con las actas De la junta? Y dicen todos que sí Y no hay un recuento verdadero Que es lo que obliga a la ley Que lo que de recuento verdadero Se hace en la mesa Y hay representantes De los partidos Que sí Ana Que ese es el primer recuento Pero el definitivo Se tiene que hacer ahí Pero el definitivo Va con el voto ceda El voto ceda No llega hasta dentro De tres días después El ceda es el voto Que llegan De los nuestros Nacionales Que viven en el extranjero Si no te quito la razón La gente lo cuenta ahí Pero luego Hay a los tres días Todos los partidos Se reúnen Ante un juez Etcétera Y da el visto bueno A esas actas Claro Pero esas actas Definitivas Es por ese voto Del extranjero Y no varía mucho No varía mucho A lo que se ha escrutado La noche electoral Sí generalmente No es que no varía mucho No varía prácticamente nada Hombre se pueden bailar A veces uno Dos escaños De algunas formaciones Pero tendrían que hacer El recuento de las actas Y no decir ¿Están todos de acuerdo Con las actas? Sí, sí Pues nos vamos Y cobramos Hombre porque ya ha habido Un conteo También con representantes políticos Para eso se pasa Hace un segundo Para que no haya problemas Claro Pero es que se hace En la misma mesa Si cada mesa Tiene su representante De cada uno de los partidos De verdad Que dar esa sospecha Sobre un sistema Que es garantista Yo no estoy dando sospechas Estoy dando datos Ya Y yo doy datos también De cómo nuestro sistema No sospechas Cuando sospechas Es decir que puede ser No Estoy diciendo lo que pasa Claro Lo que pasa Es que nuestro sistema Es muy garantista Van representantes De todos los partidos políticos El voto por correo Se lee a la vez Que el voto Que lo han metido En directo Las personas Que han decidido Votar En el colegio electoral Entonces se lee A la vez El único voto Que se lee Y llega hasta Tres días después Es el voto De personas Que viven Fuera de nuestro país Vamos a continuar Y vamos a continuar Con la siguiente noticia Dice Carteros de correos Aseguran que sus jefes Le están pidiendo Que hagan falsos ausentes Si no dan abasto Dice El voto por correo De cara a las elecciones generales Del 23 de julio Sigue siendo Un hervidero de polémicas En las últimas horas Y tras ver numerosas oficinas Sin personal Debido a las vacaciones Más la gran cantidad De votos por correo Que se están solicitando Se han revelado Impactantes acusaciones De empleados de correos Quienes presuntamente afirman Que sus jefes Han instruido a los carteros Para que hagan falsos ausentes En caso de no dar abasto De la repartición De los votos Esos falsos ausentes Se traducen en Sin haberse puesto En contacto con los votantes Ni acudir a sus domicilios Para entregarle La documentación pertinente Para votar Hacer como si no estuviese En su domicilio Para que no hacerle entrega De la documentación requerida Para el 23 de julio Según trabajadores de correos Se les habría dado Indicaciones expresas A los carteros Para que simularan Que no había nadie En las casas De los votantes Cuando intentaban Entregar los votos Por correo Esta práctica Podría tener consecuencias Significativas En la participación democrática De los ciudadanos Bueno, esta noticia Amigos, lógicamente Eso es Una noticia que sale Y está haciendo Esta denuncia ¿Qué opina usted Señor Victoria? Bueno, yo quisiera Digamos Hacer una pequeña Contribución A esto Yo creo que el sistema En términos generales El sistema español De votación En términos generales Es bueno y confiable Ahora bien Hecho de menos Siéntese usted un poquito Más recto Que le van a poner Unas colas Para que sea Hecho de menos Que no haya Una auditoría Previa Al sistema De computación Porque Los datos Podrán Estar muy bien En las actas Pero quien escruta Elige También Es decir Internamente Dentro de las máquinas Tú puedes meter La información Correcta Pero yo creo Que internamente Podría Masajearse De pronto Los datos Para favorecer A uno O a otro Candidato Por eso yo diría Que lo que se necesita Es una auditoría Previa Del sistema Informático Hecho por Agencias independientes Digamos Que certifiquen Que efectivamente Lo que se suma Está sumando bien Y no se están Trasladando votos Internamente En las máquinas De un candidato A otro Eso sería Digamos El culmen De la seguridad Que podría tener El sistema Español De votación Indra Es una empresa Independiente Es una empresa Privada Y que Es bueno Pero Realmente Igual cuando se piden A otras empresas Que hagan auditorías Económicas Fiscales Y no voy a decir Nombres Auditan Y dan los datos Podemos hacer Pero lo curioso Yo lo que digo No es auditar Los datos Es auditar Las máquinas Internamente En su funcionamiento Es decir Que la programación Interna Sea la correcta Entonces Lo que quiere decir usted Es que volvamos Al conteo manual O sea Hay una parte Que es conteo manual Y lo que está indicando Que hay una sospecha Dentro de la máquina Porque la tecnología Ha venido Para ayudarnos Y antes Abojo una noche electoral Iba a 8 O 24 horas Ahora la tenemos en horas Gracias a la tecnología Y ahora la tecnología Hay que auditarla Porque realmente Hay una sospecha De algo Algo erróneo También podría También en una máquina En un hospital La supuesta sospecha Con respecto A los procesos electorales Viene de muy lejos Es decir En el año 2000 George Bush Y el señor Gore Tuvieron un conflicto En Florida Y las últimas Las votaciones de Florida Que fueron decisivas Para la elección De señor Bush Por cuatro Solamente por cuatro electores En la Casa Blanca Y tal Yo creo que A mí me parece Que no podemos poner En tela de juicio El sistema electoral español Hay demasiada gente Demasiados controles Los partidos políticos Están permanentemente Pendientes De los resultados In situ En las En las En las En las En las En las mesas de votación Y posteriormente En el proceso final De conteo definitivo Lo que si yo digo Y luego tenemos El tema de Correos Es decir El tema de Correos Tenemos 24.000 carteros 24.000 carteros Que cada uno De su padre y de su madre Incluso aquellos Que son de su madre Y piensan que son De su padre Por ejemplo El señor de comisiones Que ha salido Digamos un poco Que es amigo Que le ponen En duda Porque es amigo Del señor Feijó Que fue presidente Perdón Fue director general De Correos Y dejó Para que quede claro En nuestra audiencia Dejó un beneficio De 100 millones De euros En su mandato En el mandato De tres años Que estuvo allí Le ponen En tela de juicio Yo creo que Básicamente Es Es Muy legalista Como bien dice Ana Y muy segura Ahora bien Este gobierno El problema Que hemos tenido Ana Y nuestros Televidentes Es que Ha usurpado En algunos momentos Y tenemos el caso Clarísimo del CIS Con el señor Tezanos Que nos ha estado Mintiendo Permanentemente Durante los 5 años De mandato El señor Zapatero 2 El señor Sánchez Y entonces Hay ciertas instituciones Que tenían que ser Absolutamente transparentes Y que ninguno De los españoles Pusiéramos En tela de juicio Que desafortunadamente Por la acción De este gobierno Lo ponemos En tela de juicio No solamente El CIS Sino el INE Y en estos momentos En Correos A consecuencia De que lo dirige El señor Si no me equivoco Juan Manuel Serrano Que fue jefe de gabinete Del señor Sánchez Y que va a dejar un pufo De más de 800 millones de dólares De más de 800 millones de dólares A pesar de todo esto que digo Yo personalmente creo Y la mayor parte De los ciudadanos Debemos de estar tranquilos De que el sistema De votación española El sistema de conteo De esa votación Que tendremos Que tendrá lugar El 23 de julio Es absolutamente garantista Yo creo Luis Como bien has dicho Es garantista El señor Fijo Dirigió efectivamente Correos En el mandato Del señor Aznar Y en ningún momento Se dio a entender Que como trabajaba Y es un hombre Del Partido Popular Las elecciones Que se produjeron En esos años Estaban en duda Jamás Pero el problema Entonces esto que Ya pero me imagino Que el señor Fijo Cuando fue director De Correos No era alguien independiente Era un hombre Del Partido Popular Y elegido Pero no estaba Bajo el mandato De un gobierno ¿Cómo que no? No, perdón Que no estaba Bajo el mandato De un gobierno ¿Quién le puso? Tan intervencionista Como el señor Sánchez ¿Quién le puso? ¿Quién le puso? La mancha del CIS ¿Quién le puso? Evidentemente El Partido Popular No era una persona independiente Pero el gobierno de Aznar Nunca tuvo la sospecha Que ha tenido El señor Sánchez En este gobierno Sánchez Ha mantenido Un individuo Que es un impresentable Como el señor Tezano En el CIS Más en el INE Lo que quiero contar Luis, te he escuchado Los mandatos Del señor Rajoy Y el señor Aznar Pusieron personas De su confianza No eran independientes Eran hombres Del Partido Popular Lo cuestionable Es que cuando hace lo mismo El Partido Socialista Se pone en cuestión Y se habla De usurpaciones O el tener Un presidente De gobierno Elegido democráticamente Y eso no ocupa Esto es lo que a mí De verdad Me preocupa mucho Sobre el sentido democrático De la derecha en España Porque cuando no tiene el poder De repente ponemos Todo en cuestión Correos es una empresa Que durante A diario Fuera de elecciones Si me permites Por favor Fuera de las elecciones Reparte millones Millones de entregas No solo de particulares También de empresas Ahora mismo Quedaban del millón y pico Ciento y pico mil entregas En serio Cuando hacen millones De entregas diarias Nos ponemos a cuestionar Que no les lleguen Unos votos Cuando es una empresa Que a diario Fuera de las elecciones Hace millones de entregas De verdad Tenemos un problema Con el sentido democrático En nuestro país Vamos a hablar Con Mayburg Que es una de las mayores Expertas En fraude electoral Que hay en el mundo Precisamente Mayburg Cuéntanos Claro Porque hemos dedicado Con tu presencia Tú eres una de las periodistas Que persigue el crimen Organizado Y los porcherazos Organizados En toda Hispana América Y queremos contar Con tu opinión Hay un problema Y es el tema De la confianza Sobre el sistema electoral Y las experiencias Que se han vivido En países Que tenían confianza En el sistema electoral Que introdujeron Un elemento electrónico Y que luego Los resultados No estaban En coincidencia Con la voluntad De la gente Aquí lo que vale Es defender La democracia Pero sobre todo La transparencia Del proceso Sabemos que El voto Por correo Ha tenido Muchísimos problemas Inclusive Aquí en España Y lo hemos dicho En otras oportunidades En unas elecciones Del Real Madrid Cuando uno revisa La sentencia Que se produjo Uno ve Elementos Que han aparecido En los casos Denunciados En Estados Unidos Y en casos Denunciados A lo largo y ancho De América Latina No podemos ser ciego Aquí en el 28 de mayo Había una conspiración De compra de voto Por correo Lo vimos Y que le detuvo La Guardia Civil O sea Que no es que Hay vulnerabilidades En el sistema Y no podemos ser ciego A la hora de vigilar Por parte de los ciudadanos Pero también de los funcionarios Que están encargados Que se dé Una transparencia En el proceso Lo que planteaba Aquí el amigo Es muy importante Revisar el sistema Que va a estar encargado De la transmisión No es que se vayan Al voto manual Que en muchos países Es la alternativa Ante la necesidad De creer nuevamente En el sistema De votación Porque no existe Hasta el momento Ningún sistema electrónico Que pueda garantizar La totalidad Transparencia Del proceso Creo que desconoces Que nuestro voto El primero que se hace Es manual Es manual Luego se dan los datos No, no lo desconocco Yo sé cómo se hace Pero estás confundiendo El voto electrónico Como se da en otros países Latinoamericanos Y en Estados Unidos El manejo del sistema de data Estamos hablando El voto El voto es electrónico En España El voto no es electrónico La transmisión de data Es electrónica La transmisión de datos Sí, como en el resto del mundo Pero el voto El conteo No todo en el resto del mundo Hay muchos países Donde la transmisión de data No es electrónica En Estados Unidos La referencia que hacía Luis Con las papeletas mariposas En Estados Unidos Hubo mucho follón con ellas Porque eran muy difíciles El voto era electrónico Entonces, en España El voto no es electrónico Entonces, por favor No confundamos A nuestros televidentes Sobre el voto El conteo manual O electrónico O el voto electrónico No estamos hablando De un voto electrónico Estamos hablando En el caso de España En el caso de España Es la transmisión Estamos hablando De los sistemas Donde se han generado Procesos El primer conteo manual A través del sistema electrónico Eso queda claro Creo que usted no está entendiendo Lo que estamos diciendo Aquí está hablándose Que en España Hay un voto De las personas Que van personalmente O por correo A votar Y otra cosa Es la transmisión De la data De manera electrónica Claro, pero la data En todo el mundo Porque confiamos en la tecnología No, no en todo el mundo Señora No es en todo el mundo Hay países Donde se ha vulnerado La transmisión de data Y se hace de manera manual A ver, es que antes de transmitir La transmisión en data Como bien dices Transmisión electrónica Hay unas actas firmadas Firmadas Sí, en muchos lugares Hay que conducir La data La data manual O sea Aparece un acta De cada uno Entonces Esos Los partidos Yo le ruego que lea El informe de la comunidad europea Y de la OEA En relación a las elecciones de Bolivia Lo vigilan Los partidos políticos Lo que se envía con otros Tú has dicho El acta Tiene que coincidir Con la transmisión de data Pero cuando luego Se hace el recuento Ante la Junta Electoral Que tiene que hacer el recuento Un juez Verdaderamente no se confirma Los datos del data Con lo de las actas Que es lo que se está pidiendo Que se incumple la ley electoral Pero es que tú sabes Los partidos políticos Los que pelean por cada voto Ya, pero Y que están ahí Mirando las actas Que no Jesús Es que no se hace ese recuento No se hace La confirmación De lo que dice Indra Con las actas Que lo tienen que hacer públicamente Y a voz Que están los representantes De los partidos políticos Y que las pelean por cada voto Es tremenda Pero que no lo hacen Que no lo hacen Que en la etapa 2 Que en la etapa 2 También hay representantes De los partidos políticos Que no lo hacen Que si se hace Jesús Que no, que no lo hacen Que no, porque es que Mira, una vez que tiene Todos los partidos En la noche electoral Tienen los votos De toda la mesa Mira, yo te doy la razón Hasta ahí Hasta cuando luego se hace El recuento En la junta electoral Junto a un juez Y los partidos políticos Ahí es el juez El que tiene que ir haciendo Comprobando las actas Con los partidos Que cosa que no lo hacen Y lo obliga la ley Pero mira, Jesús Jesús Esa misma noche Todos los partidos políticos Conocen mesa a mesa Los resultados De cada mesa electoral Entonces saben Esos votos En cuantos escaños Tienen cada uno ¿Y por qué no hacen El segundo recuento Como estamos diciendo? ¿Cómo? Lo que te estoy diciendo Tú sabes que a los terceros días Se proclaman los resultados En la junta electoral Se proclaman Porque hay que sumar Lo que he dicho antes Los votos del extranjero Pero claro Se proclaman Haciendo una revisión De lo que le ha mandado El lata En este caso Indra Con lo que dice Porque no ha habido Vamos Los partidos Al final Han decidido Y tienen los datos Esa misma noche De que no hay ningún error Que es obligatorio Por ley Y no lo hacen Jesús Que no lo hacen Que no Que le tienen los datos Quisiera decir Que quizás La única forma De estar seguros De que La votación Coincide exactamente Con lo que la gente Ha votado Digamos El recuento Etcétera Sería utilizando Eventualmente Un sistema De blockchain Por ejemplo Porque ahí sí No podría haber Fraude ninguno Porque sería cantidad De ordenadores Que harían El conteo Y todo tendría Que coincidir En el blockchain Auditorías no selectivas Podrían ser Bueno Que termine El señor Magán Y vamos a terminar De acuerdo Con Ana En que el sistema El sistema español Es bastante garantista Y sobre todo Muy seguro Lo que yo planteo Lo que yo te planteaba Ana Es que desafortunadamente Este gobierno Ha desarrollado Ha incorporado En la política Que ha llevado adelante En este mandato En este Mandato electoral En este gobierno Frankenstein Ha llevado A determinadas instituciones A pensar Por parte de los ciudadanos A dudar de ellas A dudar de ellas Es decir Cuando el señor Tezanos Hace permanentemente Encuestas electorales Que son Totalmente Erróneas Te planteas Que debería De haber dimitido Debería de haberle dimitido El presidente de gobierno Hace mucho tiempo Cuando cambian El INE La dirección del INE Porque no les apetece Porque no les No consideran Adecuado Los resultados De los datos Que están dando Por parte del gobierno O sea Lo que te quiero decir Es que ponemos El gobierno central Ha puesto en duda Determinadas instituciones Que deberían de estar Fuera del juego político No, en duda no Lo ponen El resto de partidos Amigos Pues lógicamente Para todos aquellos Que no hacen Su trabajo adecuado Pues vamos a recomendarle Divecol Dice El principal riesgo De tener alto El colesterol Son las enfermedades Cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan El riesgo De padecerlas Algunos no son Modificables Como nuestra edad O los antecedentes Familiares Pero en otros Los que si podemos actuar Si mantenemos una dieta Y un estilo de vida Saludable Y realizamos ejercicio físico Con regularidad Divecol forte De mundo natural Es un complemento alimenticio Que incorpora La coenzima Q10 El extracto de cardo mariano Así como la levadura De arroz rojo Y también citos Heredores vegetales Concentrados Que contribuyen A mantener niveles Normales de colesterol Sanguíneo Divecol forte De mundo natural En ventas Para farmacia Y también llamando Al teléfono 91446000 Pues amigos Nos vamos a publicidad Pero no se vayan Porque tenemos que hablar De la verdadera historia De Ramiro Santalices ¿Saben ustedes quién es? El asesor pedrastra Al que Yolanda Díaz Incubrió durante siete años Y hablaremos también Como Bono Judicó a dedo En defensa de trabajos A su amigo Manuel Tellez Troceando las facturas Todo esto Después de la publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia y bienestar Junto al mar Sin renunciar a la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol Bult Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Bult Seguridad Con el mundo al rojo Económics Un programa en Distrito TV Donde tendrás acceso A las últimas novedades En mercados Empresa Economía Para España Y el resto del mundo Un programa de economía Hecho por economistas En Distrito TV Todos los martes A las 21 horas No te lo pierdas Naturhaus es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética Amigos ya hemos vuelto De publicidad Y se han perdido Otro debate Aquí en medio De la publicidad Por el voto Por correo La verdad que Un día tenemos que hacer Un insight De lo que pasa En la publicidad O ponerles Un pequeñito Para que ustedes Puedan verlo Vamos a continuar Y vamos a continuar Aquí en el mundo Al rojo Con esa noticia Que es verdaderamente Llama muchísimo La atención Dice La verdadera historia De Ramiro Santalices El asesor Pedrasta A que Yolanda Díaz Encubrió durante Siete años Dice la candidata Ustedes Vieron el debate Donde Santiago Bascal Pues le sacó Directamente esto A la señora Yolanda Díaz Dice ¿Por qué no habla Usted De quién es Ramiro Santalices? Le expectó El líder De Vos A la líder De Sumar Y la candidata Trató rápidamente De darle la vuelta A la tortilla Interpuse yo La denuncia Decía Repitió una y otra vez Impidiendo que el líder De Vos Pudiera aportar Más detalles Sobre el caso Usted lo encubrió Durante años Y echó A los que habían Denunciado el caso Trataba de explicar A Bascal Recordando que después Incluso se lo llevó Al parlamento gallego Cuando fue nombrada Diputada autonómica Por AGE Alternativa gallega De la izquierda Está mintiendo Zanjó el tema Yolanda Díaz Sin embargo La hemeroteca Demuestra que Abascal Tenía razón Cuando en el 2016 Ramiro Santalices Fue finalmente detenido La hoy candidata A la presidencia Del gobierno No tuvo más remedio Que despedirle Pero lo cierto Es que se pasó Siete años Encubriéndole Ya que Cuando en el 2009 Sus propios Compañeros de partido Le advirtieron Por primera vez De que su asesor Se dedicaba a compartir Contenido pedófilo Desde el ordenador De su sede No solo No les creyó Sino que incluso Se encargó De purgarles Como ellos mismos Han denunciado En distintas entrevistas Concedidas Desde entonces Ninguno Entendemos Como ella Pudo callar Lamentaba Mercedes Sabatierra En el mundo Acusando abiertamente A Yolanda Díaz De haber De hacerle la vida Imposible Y se solía Y se solía quedar En la oficina Hasta altas horas De madrugada El momento En el que Según el historial Se habría producido Las mencionadas búsquedas Pues blanco Y en botella Es increíble Como esta señora Ha intentado Tapar A una persona Que protegía Y que era un pedófilo Y lo protegía De hecho Se le denunció Hubo compañeros Y que lo denunciaron Y ella Las purgó Para mantener El pedófilo Y solo ya Cuando el caso Está muy avanzado Y lo detuvieron Pues ya prescindió De él Pero claro Ya es que no es que Prescindiera de él Es que iba directamente A la cárcel Señor Magal Yo creo que Teníamos que ser Deberían de ser Muy conscientes Los responsables Políticos Los responsables En las administraciones Públicas De que estos casos Trastocan mucho A la sociedad A los ciudadanos A nuestras Tocan todos Porque pueden ser Directamente Pueden ser las víctimas Directamente Nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros hermanitos Pequeños Entonces tendrían que ser Tendrían que ser Absolutamente Completamente Beligerantes Con estas situaciones No se puede dar El caso Como el que has mencionado De la señora Yolanda Díaz Que por confianza Hacía una persona Que ella creía Que no era capaz De llevar adelante Una situación así Le defendiese O le mantuviese No Tenemos casos Todavía mucho más terribles Como el caso De Compromiso En Valencia O como los casos De Baleares Debemos de ser Totalmente Absolutamente Duros Con estas situaciones Porque estamos defendiendo La base De nuestra sociedad La base De los más Desprotegidos Que son nuestros hijos Perdón Que son los niños Que son los niños De nuestras sociedades Y en este caso La señora Yolanda Díaz Mintió el otro día En el debate O se le olvidó A lo mejor El que había purgado A los dos O se le olvidó El que había protegido Al pedófilo Exacto Pero sobre todo Por favor Hay que ser Muy batalladores Muy beligerantes Con situaciones así No debemos De permitirla Ni un minuto Estoy totalmente De acuerdo contigo Luis O sea Las personas Los pedófilos El consumo De la pornografía Que desvirtúa Totalmente Lo que son Relaciones sexuales Sanas Que ya bien Sobre Y esto es desastroso Sobre Sobre los niños O sobre Que sería una relación Sana sobre mujeres Igual ya Pero Niños Mujeres Desvirtúa Realmente Lo que Sería luego Mantener una relación Sana Y esta persona Pues Y además Desde su trabajo Desde el ordenador Desde De la sede De su trabajo Pues evidente La sociedad Es la que Tiene que condenar Para que Realmente Pues Si No hay consumo No hay empresa Eso sería Realmente Lo deseable Si la gente Entendiera Que esto Totalmente Es una No está Prohibido Pero que es algo Que desvirtúa Y que no es correcto Pues No habría empresas Que ofrezcan Ese tipo de contenidos Señor Victoria ¿Qué opina usted? Bueno Yo lo que veo Es como una especie De hilo conductor En la izquierda En el sentido De que De alguna manera Esto De Yolanda Díaz Protegiendo A este pedófilo Durante siete años Se traslada Un poco A la ley Del CSI Sacando Violadores A la calle Etcétera O sea Hay una especie De correlación De De una especie De proclividad Del PSOE Para proteger A A ciertos Delincuentes Sexuales Y de este tipo Porque No me podrás negar Que Que pues Que esto Esto es un escándalo Mayúsculo Que no ha sido propiciado Por otras fuerzas Políticas Que yo sepa A menos En este gobierno Y por supuesto En el caso De Yolanda Díaz Este tema De la pedofilia Y de la industria De la pedofilia Donde hay agentes Políticos Que a veces Intervienen En calidad De protectores No tiene Única y exclusivamente El desarrollo En España Es pareciera Una parte De una agenda Que se está imponiendo A nivel internacional En Estados Unidos Están ocurriendo Casos Muy parecidos Donde hay Pedófilos Protegidos Por políticos Que posteriormente No reciben castigo Por los delitos Cometidos Yo creo que La pedofilia Debe ser Desfenestrada Pero la industria Que está detrás De ella Es multimillonaria Y muchas veces Alcanza los niveles De ganancia De la misma Industria petrolera O de la industria De las drogas Hay una película Que ha concientizado A nivel internacional El concepto De la lucha Contra la pedofilia Se llama Grito de libertad Y en estos momentos Está en carteleras En los Estados Unidos Esa es que se ha petado Por Netflix Exactamente Y es la historia De un ex agente De seguridad De los Estados Unidos Jim Ballard Que decidió Renunciar Al gobierno De los Estados Unidos Para seguir luchando Contra el tráfico infantil Y la pedofilia Ha recibido Apoyo mundial Esta película Porque va justamente En contra del relato Que quiere imponer La izquierda Y esa agenda globalista Que en estos momentos Tiene varios políticos Alquilados A nivel mundial Tiene que ver la izquierda Con la pedofilia Porque la estás uniendo Los dos conceptos Yo soy una persona izquierda Y aborrezco la pedofilia No todos Pero los que manejan ¿Estás diciendo Que la pedofilia Está unido Al concepto político De izquierda? No, estoy diciendo Que hay una agenda Que se está No hay ninguna agenda No hay ninguna No hay ninguna Agenda política En ninguna parte Del mundo Que defienda La pedofilia Esa es más La industria Como he dicho antes Pornográfica Las grandes Empresas Que se dedican Al tráfico De mujeres y niños Veo que no está informada Lo que está pasando En muchos países No, no Lo que veo es usted Pero usted se asombraría De muchos Miembros de la izquierda Que apoyan No hay miembros De la izquierda Hay delincuentes Que serán De izquierda Y de derecha Que estarán Otra cosa Y que intentarán Influir en políticos Para que su business Su negocio Salga adelante Pero no tiene Nada que ver Con las concepciones Políticas Habrá delincuentes Que intenten Influir En políticos Y si a esto Se les pilla Pues obviamente Como ha pasado En nuestro país Los políticos Acaban en la cárcel Importante hacer Una visita A nivel internacional Para que se entere cuenta En Canadá Es verdad Que quieren De alguna forma Legalizar la pedofilia Que es uno de los En muchos países Se atreverían En muchos países Es un problema ideológico Irene Montero Dijo que los niños Podían tener relaciones Sexuales Con quien le dé la gana Cuando el código penal Español Dice que Aunque tengan consentimiento Esos niños Para tener relaciones sexuales Es una agresión Hacia ellos Quería quitar eso Es una ideología Política Que proviene De la izquierda Y de una agenda Que se está imponiendo No En España Nuestro código civil Ya tiene unos cuantos años En el cual se reconoce El derecho Para tener relaciones sexuales Y no lo puso Un gobierno de izquierda Está a los 14 años 14 años Y creo que hoy en día Sigue siendo Un niño O una niña Yo lo subiría más Pero No lo hizo Un gobierno de izquierda En nuestro país Entonces también Se puede interar Cómo va Pero El hecho Sobre el abuso De los menores Es algo que creo Que es transversal En nuestra sociedad Y como ha dicho Luis En algo que tenemos que ser Muy combativos En el abuso De los niños De los menores De las mujeres Esas grandes industrias Que explotan Los cuerpos Cuando fue El comienzo De la guerra de Siria Se perdieron 10.000 niños En Europa 10.000 niños Que no se No se han encontrado No sabemos Dónde están En América Latina El modelo Viene impulsándose Ya se han perdido Niños en Haití Niños en Colombia Niños en Venezuela Y en cualquier otro lugar Y es una industria Que en estos momentos Está siendo impulsada Por gobiernos De izquierda Lo repito Y por una agenda Usted tiene El carácter Probablemente Usted sea La única persona Que he conocido Frontalmente Que esté En una agenda O que no defiende En una agenda Pero lo que está diciendo Usted Es terriblemente grave Que esté uniendo Un delito Como es un delito El traficar Con niños La pedofilia Con unas ideas políticas Y esto Es terriblemente grave Sobre todo en este país Que donde hay Aparte de los derechos Ideológicos Estamos hablando De ideología No, no Es que la ideología Son ideas Entonces una idea Que quiera pasar Como corresponde A un partido político Como podría ser La explotación infantil Eso es una idea Política Que está Usted intentando Pasar Y ningún partido De la izquierda Que lo recoja Hay mucho Poder concretar Digamos Lo que estás diciendo Concretar un poquito más Por ejemplo Algún país Que está haciendo Unas leyes Que lleven A la legalización De la penal Sí En Canadá Es uno de ellos Que se está avanzando Y la discusión Es importantísima Pero se han conseguido Resistencia De la sociedad Que defiende Sus valores En Estados Unidos En muchos De las ciudades Grandes Y en las autonomías Se está discutiendo El tema Y no lo están Empujando Los grupos Que están en contra De esta agenda global Lo están impulsando Gobiernos De carácter Progresista Así como también En Nueva York Por ejemplo Se están impulsando Unas leyes Que llevan A personas De 60 o 70 años A autopercibirse Como niños Para que Les permitan Interactuar Con menores Eso está Mal visto Por una parte Importante De la sociedad Y nosotros Yo creo En la familia Estoy en contra De la pedofilia Y siempre Lo voy a defender Independientemente De las etiquetas Para matizar Es por ejemplo Yo me percibo Ahora mismo mujer Y está reconocido Por la ley Pero me puedo Percibir Un niño de 5 años Y puedo estar Con niños de 5 años Que es un paso Previo Uno Hay un concepto De normalización De la pedofilia En muchos países Y está acompañado De propuestas políticas Que en su mayoría Están presentadas Por gobiernos O políticos Progresistas Yo estoy de acuerdo Con Ana Que no De la izquierda No se puede No es global No es general Y menos en este país Porque tenemos un concepto Todavía somos Una sociedad Judeo-cristiana Y venimos Con una cultura Pero yo si te diría Ana Una cosa Los años 80 Los años 80 Que eso hace nada Durante la mitad De los años 80 Los verdes alemanes Que es la izquierda alemana También actuaron Prácticamente actuaron Como el brazo parlamentario Del movimiento A favor de la pedofilia Y esto no lo digo yo Lo dice el Dier Spiegel Eso les ha costado 20 años después Les ha costado Una disculpa permanente Que han hecho Los nuevos líderes De los verdes A consecuencia De que La izquierda En algunos momentos Quiere ser Tan renovadora De todas las actitudes Sociales Que en un momento determinado Se pasan de frenada Se pasan de frenada Desafortunadamente Y en este caso Estamos hablando De Alemania No estamos hablando Ni de Latinoamérica Ni de Estados Unidos Ni de las fuerzas oscuras Ni del negacionismo Ni de la Estamos en contra De la 2030 No, no Estamos hablando De los años 80 Entonces Yo estoy totalmente De acuerdo contigo Que no se puede asociar Por lo menos en este país La izquierda Con la pedofilia Ni con la pedinasta Son unos canallas La gente que hace eso Son unos auténticos canallas Y las administraciones Sean de derechas De izquierdas O mediopensionistas Como tú decías antes Tienen que ser Absolutamente beligerantes Y estrictas Con apartar Si no Llevarles a través Del código civil A la cárcel A individuos De estas características Pero es verdad Que desafortunadamente Ha habido casos Como el que te acabo de comentar Que lo mencionaba Vendel Spiegel Hace poco tiempo Muy rápido Bueno, simplemente me voy a referir A que hay una reingeniería social Que se está haciendo A través de la ideología De izquierda Porque son los partidos Que están proponiendo Estas cosas Incluyendo la enseñanza Muy temprana A los niños A masturbarse Bebés Inclusive de tres años En Barcelona Lo hemos visto ¿No? De tres años Enseñarles a masturbarse Etcétera Etcétera Luego Hay una reingeniería social Promocionada Por la izquierda En Nueva York También tenemos ese mismo modelo Vuelvo a decir Que lo que acaba de decir Es un bulo De una noticia No se enseña a los niños De tres años A masturbarse Segundo Luis te cojo Constitucional De Cataluña No No es cierto A lo que decías Luis Con el partido Alemán Pasa también En Estados Unidos En Estados Unidos Es uno de los países Como muchos De América Latina Que no han firmado La ley Sobre los derechos Universales De la infancia Y de hecho Ni siquiera ponen Un mínimo Para poder casarse Se pueden casar En cualquier estado Con cinco Con siete Hasta Con ocho años En Estados Unidos No es el caso En Europa Ni en España Eso es falso Lo que estoy diciendo Y creo que han sido Gobiernos de derechas Tanto en América Latina Como en Estados Unidos O sea No nos vengan a traer Sus ideas De avances Sociales Y menos Sobre los derechos De la infancia Pues amigos Antes de irnos A publicidad Quiero leerle La siguiente información Dice Colacerantios Las arrugas Antisperficiales La fracidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas Evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Acelera Reducirse la producción De colágeno Por parte De nuestro organismo Colacerantios De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno Hidrolizado puro De alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son El colágeno La elastina La tropolastina O el ácido Y al urónico Gracias a su completa composición Un sobre al día De colacerantios Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colacerantios Mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas O llamando al 91446000 O en parafarmaciamundonatural.es Y nos tengo que despedir De todos los invitados Muchísimas gracias Doña Maybol Don Luis Doña Ana Don Pablo Y vamos a tener ahora en breve A nuestro querido David Felipe Arran Para hablarnos De esa exposición De los años 80 Atención Que no se la pueden perder En el canal Un minuto de publicidad Un anuncio Y volvemos muy rápido Lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol Ya hemos vuelto De publicidad Y continuamos aquí En el mundo Al rojo Más rojo Que nunca Y como siempre Que le prometemos Una cosa Pues la cumplimos Porque lo prometido Deuda Y vamos a hablar Junto a nuestro querido David Felipe Arran De esa Madrid Crónica creativa De los 80 Que se está dando En la Fundación Canal Don David Buenas noches Buenas noches Bienvenido Hoy viernes Al mundo al rojo Y sobre todo A este momento De cultura Porque nos va a hablar De esa crónica creativa De los 80 Cuéntenos Que es precisamente Esa crónica Creativa de los 80 Que está dando Al mismo el canal Es una gozada Hemos estado Viendo la exposición Comisariada Por Ana Berruguete Una grandísima Historiadora Del arte Experta En Daniel Vázquez Díaz Y ha preparado Esto En el marco De Foto España Es una joya Porque es La historia De la democracia La historia De la transición La movida madrileña Los liberrimos Liberísimos Años 80 Y además Es muy bonito Porque con motivo De la conmemoración Del cuadragésimo aniversario Del estatuto De autonomía De la comunidad De Madrid Han aprovechado esto Para hacer ese Viaje retrospectivo Pero a la vez Jesús Muy moderno Porque todas las piezas Que estáis viendo ahí Son de una libertad De un atrevimiento De una osadía artística Con múltiples técnicas La fotografía El collage El cine Pintura De todo tipo Y sirve además Para comprender Y que duda cabe El avance De nuestro Querido Madrid Que además En los campos Económico Cultural Social Nos habla De la importancia De Madrid Fíjate En la génesis De una sociedad Moderna Una sociedad avanzada Que además Digamos aquí Vamos a ver La explosión cultural De los 80 Todo lo que pasó Y los momentos claves Momentos políticos Y como surge también Momentos políticos Fue la del El 23F Exacto La llegada De Felipe González Al gobierno Como por ejemplo Al señor Ruiz Mateos Les propian Por ejemplo Por ejemplo Y todo eso Yo creo que es Algo de agradecer Ver esa retrospectiva Cultural Con importancia Por supuesto A don Enrique Tierno Galván Alcalde de Madrid Y como se favoreció Una mirada Hacia la música Hacia el cine El arte La política La moda Con nombres Impresionantes Como Miquel Barceló Guillermo Pérez Villalta Costus Aurelia Muñoz El hortelano Que da pie Al cartel De la De la exposición Esa pareja Impresionante Que hacían Eucalele Y el hortelano Y me acuerdo Tuve el honor De cenar Una noche Con el hortelano En casa Ignacio del Valle Del escritor Y era un hombre Entrañable Ignacio del Valle Muy amigo mío No me digas Pues entonces Ya somos dos Y me invitó Y estaba el hortelano Y dije Jolín que bien Y luego Eucalele Pues siempre La entrevista Una mujer maravillosa Pero fíjate Oscar Mariné Alberto García Lís Javier Campano Alberto Sommer Alejandro Caballero Cabrera Aquellos dibujos Impresionantes De Jorge Aranz Donde te acuerdas De aquellas figuras Estilizadas Esas sombreras Amplias La importancia Que tenía la moda Ligada al mundo De la cultura La elegancia La música La eclosión De los grandes grupos De pop y de rock Que hubo en España Con todas esas letras Impresionantes Y maravillosas Y luego La generación De cineastas Saura García Fernando Colomo Bueno Yo creo que es una época Que muchos recordamos Con nostalgia Y que ahora en la Fundación Canal Y Foto España Nos la traen Querido En toda su plenitud Vemos también a Pedro Almodóvar Sí, sí Pedro Almodóvar Con Mariscal En ese fuego En las entrañas Todas las portadas La cartelería Fíjate Los carnavales Del 85 En Madrid A ese tipo de estilización Me refiero Fíjate La grafía de la letra Qué finísimo trazo Y esos carteles preciosos Que yo creo que Van a despertar Muchísima nostalgia Ahí tenéis el año 81 Ese festival Que me parece Yo recuerdo Tú recordarás Esa época Sí, yo me acuerdo Sobre todo de esa época Hay cosas que no se te olvidan Como el Mundial Hombre De fútbol Recuerdo también El 12-1 a Malta A Naranjito A los Bueno, de cosas Dibujos animados A los perros A Willy Ford Claro Etcétera Y es verdad Que fue una época Que nos pilló A lo mejor Más niños Pero que luego También la disfrutamos Digamos Al final de la década Porque ya teníamos Una cierta edad Y ya estábamos Intrísicos Pero Cambió Cambió muchísimo Muchísimo El ambiente de Madrid Y fue también Como un grito De libertad Y sobre todo Jesús Algo que refleja También la exposición Las imágenes Que estamos viendo Se había Desdibujado Afortunadamente Esa línea Que ahora separa El consumo infantil Que muchas veces Es un consumo ñoño Del consumo Como yo digo Los niños inteligentes ¿Te acuerdas De la bola de cristal? Y de como Santiago La bruja vería Pero Santiago Userón Ahora quiere ser La bruja vería Quiere ser Presidenta de gobierno Santiago Userón Alaska Todas las La cuarta parte Que hacía Gurruchaga Todo eso Los niños De nuestra generación La bola de cristal Toda esa explosión Con los fanzines Los electroduendes Los electroduendes Esos carteles Que estamos viendo Revistas como El víbora Todo eso Alimentaba Una iconografía popular Los payasos de la tele Que era Jesús era Era muy culto Fíjate ahí Ese edificio precioso De Callao ¿No? Cómo tuneaban Estos grandísimos Artistas La realidad urbana Que además No cerraba No cerraba Hasta el amanecer Como aquella película Abierto hasta el amanecer Y la verdad es que Uno echa en falta Esos tiempos De cotas De libertad Altísimas Creativas Y ha sido muy buena idea La de La de Ana Berruguete Reunir estas piezas De estos seres entrañables Que yo creo que Ha sido Fíjate Yo creo que La década Artísticamente Culturalmente Más fecunda De los últimos tiempos Los 80 Pues Si bueno Los 80 También está el siglo De oro español Hombre ya Pero De los últimos años El siglo de oro Ya eso Eso hijo mío Arrasa con todo Vamos Entre Cervantes Quevedo y Lope Olvídate Pero enhorabuena Fundación Canal Y a Foto España Que merece mucho la pena La entrada es libre Se está fresquito Y tienes un recorrido Amplio Y muy generoso Lleno de De fotos De documentos Y de dibujos Pues Querido David Felipe Arrán Muchísimas gracias Por esa exposición Magnífica Que nos ha hecho Amigo Está todo el mundo Invitado a esa exposición Madrid Con única creativa De los 80 Ah que vayan a verla Que no se nos olvide Antes del 20 de agosto Hasta el 20 de agosto O sea Ya tienen cosas Para hacer este verano Si no se van de vacaciones Y nosotros Nos despedimos Gracias don David Por haber estado aquí Y a todos ustedes Nos vemos El domingo El domingo A las 8 menos cuarto Programa especial Atención Especial elecciones Y el domingo Seguramente Que sería un día feliz Para España Y si no Amigos España pasará Momentos muy delicados Programa especial Aquí en Distrito TV De elecciones El domingo A partir de las 8 menos cuarto Hasta que Acabe Aquí con los mejores Con los mejores comentaristas Y con la mejor información Sean ustedes buenos Que Dios los bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Hasta el domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!